...de facultad, tenía que terminar justo ahora mismo, pero ya he podido escapar un ratito, estupendo. Venga, María José, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, Yolanda, yo creo que es mejor que... ¿Comienzo yo directamente? Bueno, aunque lo importante a mí lo que me apetece ahora es estar un ratito con vosotros viendo y charlando un poco y evidentemente enterarme luego de todo lo que contéis, porque nos va a venir muy bien a todos los que estamos trabajando por detrás en estas cuestiones. Pero, bueno, como decía hace un momento, yo creo que lo interesante es que habléis vosotros. Yo voy a ser muy breve. En primer lugar, evidentemente, daros las gracias que un 22 de julio haya 54 personas y va subiendo el número conectadas a las 11 y 20 de la mañana. Yo creo que es un éxito total, además, teniendo en cuenta que mandamos el correo ayer mismo y que probablemente muchos compañeros no se hayan podido organizar. Entonces, por un lado, comentar un poquito qué es Facultad Cero para que entendáis el porqué de que esta iniciativa se enmarque en un proyecto como el de Facultad Cero, como os digo. Y, en segundo lugar, hablaros yo un poco también de por qué se puso en marcha la convocatoria de mentores. Y, a partir de ahí, como os decía, ya os damos la palabra a vosotros para que nos vayáis contando y, como se va a quedar grabado, como ya se os ha dicho, tomaremos nota de todas las inquietudes que nos planteéis, todos los problemas que hayáis ido detectando. En primer lugar, Facultad Cero es un proyecto que nace en la Universidad de Granada, que se ha ido extendiendo por otras universidades. Hay ya muchas que figuran como promotoras, pero en el caso de la Universidad de Málaga tuvimos la suerte de que había promotores a título individual ya antes de que se incorporaran algunas universidades y Nuria Rodríguez Ortega, que la acabáis de conocer, quienes no la conocierais ya, formaba parte del proyecto, lo había seguido de cerca. Y, a mí, bueno, cuando me llegó la invitación a participar, aparte de que se hablara en consejo de dirección, ver que Nuria ya estaba y que a ella le merecía confianza, a mí hizo que se me quitaran todas las dudas. Bueno, perdona, un momentito, esto está grabándose en directo y tengo una niña que no se ha dado cuenta. Sí, un momentito, ¿vale? Perdonad, estas son las cosas que me imagino que le habrán pasado a todo el mundo dando clases. Bien, como os decía, que Nuria estuviera en la iniciativa Facultad Cero a mí ya me dio toda la confianza, tuve la ocasión de hablar largo y tendido con uno de sus principales impulsores, que un compañero de la Universidad de Granada me explicó en qué consistía la iniciativa. Básicamente, es en trabajar de abajo arriba e ir viendo eso, pensar qué modelo de universidad y de facultades queremos. Evidentemente, se ha aprovechado la situación en la que estamos para avanzar y para darle un impulso importante, pero el proyecto como tal nació antes. Está escribiendo Javier Cantón, eso que hay 21 universidades españolas de momento, tres latinoamericanas y tres asociaciones y organizaciones, entre ellas Fundación Carolina, por ejemplo, que la conoceréis todos. Si entráis en el enlace web, que ayer en el correo que se envió estaba incluido, veréis que se hacen muchísimas cosas. Yo voy siguiendo, aunque sea desde la distancia un poquito, porque tenemos también un grupo de WhatsApp, quienes estamos ahí como instituciones y vamos viendo, y como proyecto, como digo, no puede ser más activo. Y está muy bien ver lo que se hace en otras universidades. Si ya está bien hablar con gente de otras áreas, de otras facultades de nuestra universidad, ver que al final los problemas que tenemos todos coinciden aquí en la Universidad de Valencia, o en la Carlos III o en la Universidad de Oviedo, también, bueno, por un lado gratifica y por otro lado, pues ayuda a tomar ideas prestadas de otros sitios y a seguir trabajando. Eso en cuanto a Facultad Cero, que a mí me gustaría que fuera un proyecto de todos, aunque nos hayamos incorporado como universidad, pero como digo, es un proyecto que va de abajo hacia arriba y lo importante es que nos impliquemos todos y que lo podamos utilizar para seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo experiencias. Y a mí especialmente me gustaría que la Universidad de Málaga fuera lo más activa posible y que, como os digo, no se quede en algo en lo que el vicerrestaurado de PDI ha decidido que nos involucremos, pero que no interese a nadie. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, en primer lugar, darle las gracias tanto a Nuria como a María José, porque sin ellas no se hubiera podido organizar esta iniciativa. Han sido ellas las que le han dedicado muchas horas a preparar todo, a trabajar, a organizar con comunicación, a quien también quiero agradecer el trabajo, todo lo que estáis viendo, que aunque parezca sencillo, evidentemente tiene mucho tiempo de trabajo detrás. Y, bueno, agradecerle de verdad su trabajo y su buena disposición siempre a las dos. Evidentemente también a todos los mentores. Algunos de los que estáis en pantalla ahora mismo sois mentores porque concurristeis a esa convocatoria. Otro, me imagino que estáis porque queréis ver qué iniciativas son las que se están llevando a cabo y porque estáis preocupados, en definitiva, por el curso que viene y, sobre todo, por cómo está cambiando la universidad. Y me gustaría explicaros un poco de dónde surge la convocatoria de mentores. Aunque en la exposición de motivos, por llamarla de alguna manera, de la convocatoria, se pueden leer y entender bastante bien por qué la adoptamos, a mí me gustaría contaros lo que hay detrás. Como vicerrectora de PDI os podéis imaginar que a mí me llegan quejas de todo tipo, ¿vale? Desde que no funcionan las plataformas hasta que, como no se nos había ocurrido pensar con más tiempo que podía suceder algo como lo que está ocurriendo, como veo a Paco Sendra y a Javier. A mí cuando me dicen esto, hombre, no deja de ponérseme una sonrisa en la cara porque si se nos hubiera ocurrido hace tiempo que esto podía pasar, yo creo que a mí directamente me hubieran incapacitado. No se nos había ocurrido a nadie, como es obvio. Bueno, la situación ha sido muy complicada para todos, para quienes estamos en gestión, pero sobre todo para quienes tenemos que dar clase. Y de la noche a la mañana nos encontramos con que estábamos con un grupo de alumnos delante a los que veíamos de forma presencial, que nos habíamos organizado la docencia y el curso, pues bueno, como siempre lo hemos hecho. Y que de la noche a la mañana, como os digo, estábamos encerrados en nuestras casas con niñas que de vez en cuando vienen y piden agua o que están aburridas o que deciden que quieren saludar a toda la clase en directo, como me ha pasado a mí también. No sé si alguno más se ha visto en esa situación. Supongo que los que tenéis niños y niñas más pequeños lo habréis vivido con más intensidad que quienes tengáis ya a los niños mayores o no tengáis niños en casa. Pero bueno, aparte de ese tema que, como digo, muchas veces lo que hace es provocar sonrisa. Yo creo que ha sido todo el mundo muy comprensivo. Todos hemos tenido muchas dificultades. Dificultades porque había quien no tenía ni siquiera material adecuado en casa para poder trabajar con comodidad o porque no tenía las condiciones para poder hacerlo o porque ni siquiera llegaba correctamente la conexión a su casa porque les pilló el confinamiento en el sitio más inverosímil. En fin, situaciones de todo tipo. Y todo eso, como os digo, llega a un vicerrectorado como el de PDI, evidentemente a otros también, pero a la cuenta VRPDI llegan quejas, propuestas y preguntas de todo tipo que os podáis imaginar. Y a mí me preocupaba mucho ver cómo muchos compañeros estaban muy perdidos con el uso de lo digital y con cómo afrontar un curso en estas circunstancias. Sabéis que se han impartido muchos cursos desde enseñanza virtual, desde el servicio de formación, también se ha hecho un esfuerzo importante. Pero al final, el compañero de la Facultad de Derecho, que no sabe cómo puede enfrentarse a un grupo de alumnos de cuarto de derecho, lo que necesita es que alguien de su propio centro, que se haya encontrado con los mismos problemas, le asesore un poquito y le pueda guiar. Y de ahí fue de donde surgió la iniciativa de los mentores, del ver cómo estábamos impartiendo una formación que a veces se quedaba demasiado lejos de las necesidades concretas de cada uno. Y sobre todo del hecho de que cuando uno tiene un problema, muchas veces el problema es o exige una solución inmediata. Y lo que necesita uno es tener a alguien que le escuche, básicamente. Entonces, intentamos preparar una convocatoria que tuvimos que organizar con toda la rapidez del mundo, adaptando el plan propio integral de docencia, sacando la convocatoria, resolviéndola de la forma más rápida que pudimos. Y por eso está ahí los mentores ahora mismo trabajando. Me imagino que cada uno de vosotros habrá tenido unas circunstancias también, que lo habrá vivido de una manera distinta. En cada uno de los centros las necesidades son distintas. Probablemente los compañeros de informática no tengan los problemas que se tienen en Derecho, o en Ciencias de la Educación, o en Medicina. No porque lo sepan todos, sino porque probablemente las preocupaciones sean de otro tipo. También hay centros en los que hay redes más estructuradas de apoyo de todo tipo y centros en los que el profesorado trabaja más de forma individual. En fin, en unos centros al final ha habido un solo mentor. En otros, por las dimensiones del centro y por las características del mismo, decidimos que hubiera, como en algún caso, hasta tres personas. Y, bueno, simplemente esa era la idea. El tener hoy esta actividad, que es la primera que hacemos en el marco de Facultad Cero, era, bueno, pues primero por intentar ir nosotros también subiendo materiales que puedan servir en otras universidades, pero sobre todo por ir evaluando si esta convocatoria ha servido para algo, si al profesorado le ha servido para aprender, para tranquilizarse en la medida de lo posible, que ya sé que es complicado. Y para eso, para escuchar vuestra opinión, porque probablemente el año que viene tengamos que seguir manteniéndola, pues bueno, ya veremos en qué forma se hace. Y lo que no tendría sentido es que volviéramos a sacar una convocatoria en los mismos términos si hay cuestiones que hay que cambiar o aspectos que haya que mejorar. Así que, de entrada, lo que vamos a agradecer es que seáis lo más críticos posible porque no estamos aquí para que a nadie nos halaguen ni para que nos digáis que lo hacemos todo perfecto porque sabemos que no es así. Desde la gestión, los que estamos ahora mismo asumiendo ese tipo de tareas, tenemos las mismas limitaciones que tenéis vosotros o más en muchas ocasiones. Así que, repito, por favor, lo importante es que seáis críticos y que nos transmitáis la situación real que es la que queremos conocer. A veces cuando está uno en un despacho, ahora ya ni siquiera en un despacho, sino en la mesa de su casa, sin tener esa cercanía con el profesorado, es difícil ver lo que realmente está ocurriendo. Y eso vosotros sí lo tenéis claro, porque me imagino que los compañeros y compañeras os habrán bombardeado a preguntas, os habrán pedido ayuda y os habrán transmitido cómo se sienten realmente, qué es lo que entienden que necesitan para el próximo curso. Y, bueno, definitiva, que se está grabando todo para que luego nadie pueda decir es que no me dijeron que había un problema con esto o es que nadie me dijo que tal iniciativa no funciona. Se va a quedar todo grabado y os aseguro que lo vamos a ver todas las veces que haga falta para poder tomar nota. Yo no quería hablar mucho y me he enrollado como siempre, pero, bueno, yo me voy a quedar un ratito el que pueda y luego os veré, ¿vale? Le doy la palabra a Nuria o a María José, no sé quién va a intervenir a continuación para que vayan organizando un poco. Nuria, por favor. Yolanda, muchísimas gracias. Yo entendí brevemente porque el encuentro lo va a moderar María José. Únicamente, bueno, y además es que Yolanda ha explicado muy bien en qué consiste el proyecto de Facultad Acero. Es un proyecto, además, que aunque la universidad participa de manera institucional, pero es un proyecto que nace como horizontal, transversal, es decir, para que todo aquel que considere que tiene algo importante que compartir, que tiene una experiencia docente que puede servir para otros compañeros de esta universidad o de otras universidades, que tiene una reflexión que hacer también sobre cómo se está dando lugar a este cambio o este inicio de cambio en el modelo educativo, pues se puede compartir en Facultad Acero y, por tanto, es para crear comunidad, como solemos decir, ¿no? De abajo a arriba y no tanto de arriba a abajo. Y Facultad Acero, pues también parte de la tesis que el escenario en el que nos encontramos ahora no es solamente una cuestión de aprender a utilizar herramientas ni de transponer lo que antes hacíamos en el aula física, el espacio digital, sino que implica un cambio más profundo. Un cambio más profundo que afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que afecta al tipo de metodología que se está llevando a cabo y que afecta también incluso a la relación interpersonal que se establece entre el estudiantado y el profesorado y que, por tanto, implica una reflexión más profunda que no únicamente aprender una serie de herramientas, que también es necesario, por supuesto, o de transponer, como decía, al espacio electrónico lo que antes hacíamos en el espacio físico, sino que implica una reflexión más profunda y que también requiere de un pensamiento crítico de hasta qué punto las tecnologías y las corporaciones tecnológicas que desarrollen esas tecnologías pueden influir en esos procesos de enseñanza-aprendizaje porque, como decía en la convocatoria de hoy, son ya procesos tecnomediados, hasta qué punto eso también puede influir y cómo también podemos desarrollar desde la universidad un pensamiento crítico sobre esa cuestión. Y nada más, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, muchísimas gracias por estar aquí, como decía Yolanda, un 22 de julio, que ya prácticamente estamos pensando en la playa, en el verano y en la piscina, y nada, muchísimas gracias. Yo para cualquier cosa, sabéis cuál es mi correo electrónico, en ro.uma.es, me tenéis ahí para cualquier cuestión que os apetezca o cualquier duda que os genere el proyecto Facultad Cero. Nada, muchas gracias. Nuria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la vicerrectora por todas las facilidades que ha dado para que se realice ese encuentro y por, bueno, Yolanda, ya incluso un agradecimiento personal por todo lo que te has implicado en estos meses, que han sido muy complicados para todos los vicerrectorados, pero desde luego que dentro de esas complicaciones el tuyo ha tenido una o varias extra muy grandes. Compañeros, si os parece bien, pues vamos a seguir el orden que diseñamos en principio para el encuentro. Os voy a pedir que os presentéis cada uno de los mentores muy brevemente, como os comentaba en el correo, vuestro nombre, el centro en el que ejerceis la mentoría y las principales dudas, demandas y problemas que os han planteado los compañeros, retos y oportunidades que detectáis para el próximo curso. Yo sé que ya nada más que hablar de estas cuestiones daría para que estuvierais cada uno una hora, al menos, pero si os parece bien, lo sintetizamos al máximo, de forma que, como ya ha expuesto la vizorrectora y también Nuria, pues prioricemos el debate entre nosotros, que creo que es lo más interesante del encuentro. Así que, bueno, pues podéis intervenir en el orden que queráis. Si os parece bien, podemos seguir el orden alfabético de ponentes. Rafael Asenjo sería el primero, pero bueno, si alguien tiene interés en participar antes o después, pues simplemente que lo diga. Rafael, ¿te animas a empezar tú? Venga, muy bien. Bueno, pues soy Rafa, profesor en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Por poneros un poco en contexto y resumir muy rápidamente lo que ha pasado en nuestro centro, pues, bueno, tiene dos peculiaridades. La primera es que casi todos los profesores, bueno, todos los profesores y todos los estudiantes están muy familiarizados con la tecnología, que es, además, una cuestión que hace que te familiarices también con los cambios tecnológicos. Nosotros, nuestros estudiantes, nosotros nos adaptamos rápidamente a cambios tecnológicos. Entonces, nos confinan un viernes y nos adaptamos durante el fin de semana para que prácticamente todos estemos dando clases síncronas online el lunes siguiente. Y todos los estudiantes tienen los medios suficientes, o prácticamente todos, para seguir las clases desde sus casas. Y todos hemos intentado hacer lo posible en tiempo récord por convertir una situación de crisis en una oportunidad para aprender también otras cosas, como es, por ejemplo, el teletrabajo, que probablemente muchos de nuestros egresados tengan que practicar. Bueno, pues, vamos a hacer teletrabajo o vamos a aprender cómo se teletrabaja a través de la distancia a distancia. También hay que reconocer que muchos de nuestros profesores partían con ventaja adicional, porque ya daban clases a distancia en másteres que son online. Y la segunda peculiaridad es que también nuestro centro tiene cierta tradición en participar en proyectos de innovación educativa y muchas veces poniendo en valor la tecnología para implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y, por ejemplo, teníamos un pie reciente sobre cómo usar tabletas gráficas para impartir docencia y grabar las clases. Bueno, pues, eso se hizo hace dos años, pero no ha venido muy bien ahora, porque lo ponemos en común y todos nos beneficiamos de esa experiencia. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que yo no me considero un mentor en la Escuela de Telecomunicación, porque cualquier profesor de allí es más mentor que yo y sabe más que yo en muchos aspectos. Y mi labor ha sido más bien la de agregador, la de hablar con la gente que sabe, grabar vídeos, entrevistándoles sobre cómo lo hacen ellos y poner en común, porque a veces envidio el papel del estudiante. El estudiante tiene muchos profesores, ve qué estrategia usa cada uno de ellos, sabe cuáles son las que más le gustan, pero el profesor está más aislado. Entonces, esta labor de mentorización, lo que me ha permitido a mí es aprender más que enseñar, porque he intentado agregar estrategias de muchos compañeros y ponerlas luego a disposición en una sala del campo virtual y eso es lo que me ha parecido más enriquecedor. Por eso también me parece muy importante lo que estamos haciendo hoy aquí, porque estamos ahora haciéndolo a nivel intercentro. ¿Qué es lo que ha funcionado en la escuela de Derecho y que también nos ayudaría en la escuela de Telecomunicación? Esa es ahora un poco nuestra misión, llevarlo a un nivel un poco superior. A veces en nuestro centro lo que falta no son conocimientos sobre herramientas digitales, sino al revés, sobre estrategias que podríamos decir que son analógicas. Es decir, cómo implementar mejor el learning by doing, cómo hacer una mejor evaluación formativa y no tanto sumativa, que es a la que estamos más acostumbrados en la ingeniería. Cómo evitar que las clases online no sean dos horas de soltar una chapa teórica sin interacción con el estudiante, en la que puedes caer en parecer al final el locutor de un documental de las 2 a las 2 de la tarde. Eso es algo que tenemos que intentar evitar y que si sigues implementando, como decía Nuria, lo que hacías en el aula y lo trasladas al espacio digital, pues no funciona en el todo. Entonces, muy rápidamente para terminar, solo enumerar las cosas que nos han funcionado, las cosas que no nos han funcionado tan bien y los retos que consideramos más importantes. Nos ha funcionado bien la organización del tiempo. Antes yo tenía dos horas de laboratorio a la semana y otras dos horas de teoría. Y la teoría era teoría, dos horas de teoría y la laboratoría era de laboratorio. Ahora no. Ahora yo he podido organizar mis dos horas porque el estudiante tiene su laboratorio en casa con su PC. Yo decía, pues bueno, cuento 10 minutitos de teoría, inserto media hora de learning by doing y hazlo tú. Ahora vamos a hacer un Cajut o un Socratif para que haya más interacción. Hemos podido organizar mejor los tiempos y eso en el aula, pues porque el laboratorio te tocaba. El día del laboratorio te decía, tengo dos horas de laboratorio, todo laboratorio. No, pero es que a mí me interesa mezclar laboratorio y teoría y ahora puedo hacerlo mejor gracias a la docencia online. Otra cosa que ha funcionado muy bien, que los alumnos nos han agradecido, es la grabación de las clases. Que no solo le viene bien a ellos para revisitar las clases porque muchas veces no lo entienden a la primera o se han despistado. Dice, bueno, pues, sino que también a la hora de tutoría luego le dice al estudiante, oye, vete al minuto 35 de la clase de antes de ayer. Porque lo que me estás preguntando ya está ahí explicado. Si no lo entiendes escuchándolo dos o tres veces, entonces vuelve a mí y ya te lo explico de otra forma, ¿vale? Otra cosa que ha funcionado es la gestión de la presentación. Antes teníamos un proyector, una pantalla y una pizarra que estaban desconectadas. Ahora podemos pintar en la proyección. Ahora podemos coger y pintar en la transparencia o al lado de la transparencia y enlazar contenidos que estaban más estáticos y hacer al escribir sobre la presentación a mostrar en el tiempo el desarrollo de una idea. También nos ha funcionado la transición hacia una evaluación más continua, más formativa. En nuestro centro somos más de evaluación sumativa, de examen final. Y aquí estaremos casi todos de acuerdo en que no es lo más ideal. Las tutorías también han funcionado muy bien. Los estudiantes son más reticentes a ir a tu despacho a buscarte, a preguntarte, pero online te buscan a cada hora. Le da igual que sea un domingo a las 11 de la noche, te están preguntando y tienes la herramienta para encontrarte. Y además que si al final está a las 11 de la noche y dice, bueno, pues venga, voy a responder y ya responde. Y entonces se da cuenta de que le responde y dice, bueno, pues entonces el domingo siguiente le vuelvo a preguntar. No sé si es fácil, el lado un poco más negativo porque hemos estado trabajando bastante más y atendiendo al estudiante a cualquier hora. Y por último también me ha gustado mucho que creo que ha aumentado el diálogo con el estudiante. Hemos consensuado cambios, por ejemplo, la guía docente era un contrato entre el profesor y el estudiante y tenía un apartado sobre evaluación. Y cuando no hemos podido hacer la evaluación, como habíamos propuesto, pues vamos a consensuar con el estudiante. Mira, voy a cambiar y vamos a hacer esta práctica y esta práctica adicional y le voy a dar más peso y vamos. ¿Os parece bien? Sí, nos parece bien. Vale, pues, o no, esta me ha costado más trabajo, debería pesar más. Entonces, y también empezar las clases preguntando al estudiante, oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien de salud? ¿Tenéis demasiado trabajo con las prácticas que os estamos enviando todos? Entonces, me parece que ha habido un poco también más de acercamiento, aunque estuviéramos más lejos. Ahora, lo más negativo, ¿qué no ha funcionado tan bien? Pues lo que ha comentado Yolanda, el problema de la conciliación, tienen los niños correteando por detrás, problemas de salud o familiares, el espacio de trabajo que no todo el mundo tiene, tiene una habitación tranquila, problemas de conectividad de alguien que se ha mudado de casa y todavía no tenía fibra óptica, los problemas de confinamiento, etc. Problemas de atención. Los estudiantes, sobre todo nuestra juventud, está muy acostumbrada a usar muchas pantallas al mismo tiempo. El otro día me comentaba un padre que su hijo estaba con el móvil en una mano, viendo un vídeo de YouTube en la tablet, en otro, y la tele puesta, y entonces, cuando yo estoy dando clase online, digo, ¿qué soy yo? ¿La cuarta pantalla? ¿Soy el cuarto de tu atención? Porque el estudiante no está acostumbrado a prestar atención 100% a una pantalla. Las pantallas son cosas accesorias a las que les prestan un poquillo de atención. Entonces, eso es difícil de mantener la atención, hay que buscar estrategias docentes que capten la atención y que hagan que el estudiante sea más interactivo. Problemas de desafección, a veces, de los estudiantes que tienen menos fuerza de voluntad. Tenemos estudiantes matriculados en una universidad presencial, no son estudiantes de la UNED, que sabemos que necesitan más fuerza de voluntad para seguir la docencia porque tienen que tener su propia disciplina. Y entonces, pues, los que no la tienen, pues, a veces hay que tener cuidado con la desafección de, oye, no te dejes, no te quiero abandonar, que es otro punto importante, puntualmente se ha abandonado al estudiante. Una cosa que decía la primera rectora de España, que lo fue de la UNED, era que lo último que debe apreciar un estudiante es el abandono. Un estudiante a distancia no se puede sentir abandonado. Y se puede sentir muy fácilmente abandonado si le dice, mira, la clase de hoy es que te lean las transparencias desde la 15 hasta la 30 y que luego me pregunte dudas por correo electrónico. Para mí eso es abandono, por eso soy un firme defensor de la docencia síncrona. Cuando no puede ser presencial, y perdonad que diga síncrona, pero que desde que hace más de 30 años estudié circuitos digitales síncronos, no puedo ahora, después de 30 años, decir síncrono, decir sincrónico, por mucho que la RAE diga que es sincrónico, ¿vale? Yo digo síncrona. Entonces, eso ha sido cosas que no han funcionado tan bien puntualmente, el abandono. El esfuerzo este del profesorado, eso es también algo que tenemos que resolver. El cuatrimestre que viene va a ser bimodal y va a requerir un esfuerzo extra, porque no lo hemos probado. La mayoría de nuestros profesores para el año que viene prefieren maximizar la presencialidad, no solo porque la interacción presencial es insubstituible, sino porque además es que nos cuesta menos trabajo dar clases presenciales, quizás porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. A lo mejor si yo hubiera sido un profesor de la UNED durante 30 años, me costaría menos clases, dar clases online, menos esfuerzo dar clases online, pero la mayoría de nuestros profesores van a atender a la presencialidad. Y por último, la formación en competencias docentes es algo que no ha funcionado tanto en nuestro centro. Nuestro centro está lleno de ingenieros y nosotros no somos especialistas en ciencias de la educación. Entonces, creo que nos falta formación. Yo ahora he tenido la oportunidad de apuntarme a cursos de Diego Aquilar, de Carlos Morón, escuchar a Miguel Sola, que está aquí como presentador, y decirte que la calificación es una sanción administrativa. Claro, eso te hace plantearte que llevas haciendo 30 años. Que hay una diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, cosas que a nosotros nadie nos ha enseñado. Nosotros hemos aprendido a dar clases imitando cómo nos dieron clase otros ingenieros. Entonces, nos hace falta cierta formación en estrategias docentes. Y bueno, es una cosa que se ha trabajado y la universidad ha puesto a nuestra disposición cursos, pero yo creo que algunos de ellos que tendrían que ser obligatorios para que aprendamos todos qué es enseñar y qué es aprender y qué hay más cosas, aparte de la ingeniería, que son muy importantes cuando estás dando clases de ingeniería, pero tú lo que estás dando es clases. Entonces, en cuanto a retos, y ya termino, pues hay muchos. El problema que veo uno gordo es el de gestionar la diversidad. Tenemos grupos de primero y segundo con más estudiantes que están menos curtidos y que, por otro lado, tenemos cursos de tercero y cuarto que son más experimentados, pero los grupos son más reducidos, pero también requieren más laboratorios físicos con instrumentación específica, que es más cara, más escasa, y no tenemos, a lo mejor tenemos un osciloscopio o un analizador de frecuencia que cuesta 10.000 euros y tienes tres. Y antes que hacías, pues ponías cinco chavales alrededor del analizador de espectro. Ahora no puede, ahora tienes que poner de uno en uno. Y nosotros, pues, somos un profesor, a lo mejor, que se tiene que duplicar en el tiempo para dar clase a varios grupos pequeños, pero muy pequeños, porque a lo mejor tenemos tres equipos y en cada uno solo se puede poner una persona. Y, sobre todo, el resto que me parece más gordo es el de la docencia bimodal. Tenemos el abanico abierto, que sería la docencia totalmente presencial, y eso te da aire. El abanico cerrado, que sería la docencia online y estamos todos confinados. Eso ya lo hemos probado. No hemos adaptado durante un cuatrimestre y más o menos no ha funcionado. Pero luego tenemos el abanico medio abierto, que es el bimodal, y desde mi punto de vista es el más complejo de implementar. No solo por cuestiones logísticas, de cuándo el estudiante tiene que venir, cuándo se tiene que quedar en su casa, si tiene que estar en su casa y tiene que desplazarse, cuánto tiempo le damos para desplazarse desde una hora online a una hora presencial. Cómo partimos los grupos. Eso es bastante difícil, pero sobre todo, lo más difícil es que no lo hemos hecho antes. Esto es un experimento. Ni siquiera las universidades de docencia online han hecho docencia bimodal. Por lo menos yo no sé cómo va a funcionar. Tampoco lo sabíamos en marzo cuando nos confinaron y nos dijeron oye, da docencia online y nos adaptamos en un fin de semana. Pero no sé muy bien si esto va a funcionar bien o no y lo considero un experimento. Pero bueno, es algo que requerirá esfuerzo, dedicación y que para eso estamos. Con eso concluyo. Muy bien, Rafa. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, yo creo que tú ya te has ido al tercer punto que era el del debate porque ha sido una aportación amplia, aunque te la agradecemos porque también ha sido muy interesante. Así que, si queréis, para que las intervenciones no sean justapuestas, puesto que deberíamos acabar alrededor de la una, voy a darle la palabra a Antonio Castro. Si quiere intervenir algún compañero sobre algún aspecto específico que haya mencionado Rafa, también os pido que me lo hagáis saber. Y, Antonio, pues, si quieres te presenta y entramos en diálogo ya directamente con lo que Rafa ha planteado. Muchas gracias a los... Muchas gracias, lo primero agradecerá a la vicerrectora y a las organizadoras de este encuentro. Mi nombre es Antonio Castro y soy el mentor de la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, junto con mi compañera María Sánchez. Me voy a centrar en el proyecto de mentorización, intentar centrarme y ser breve. En cuanto a las principales dudas y demandas que se han presentado en este tiempo, bueno, lo primero es contar que destacar la baja participación del profesorado. Nosotros decidimos crear un espacio virtual, como supongo que habéis hecho todos, pero mediante autoinscripción. De esta manera, lo que hacíamos es, por un lado, no saturar a los compañeros no interesados en este proyecto, y, por otro lado, filtrar y conocer quiénes son los interesados, ¿no? Pues en este primer mes, mes y medio del proyecto, pues alrededor de un 10 y un 15% de los compañeros han entrado, se han inscrito, han consultado, han hecho tutores individualizadas, han trabajado. ¿Por qué entendemos que ocurre esto? Pues por el alto nivel de trabajo desarrollado en el último semestre. Estamos totalmente saturados. Esto lo podemos comprobar nosotros mismos. Entonces, por ello hemos dejado los seminarios que tenemos que impartir, lo hemos dejado para septiembre. Porque creemos que en septiembre, después de las vacaciones, merecidas vacaciones, y una vez que se acerca el curso, pues ahí habrá mucha más actividad. En este periodo, ¿qué es lo que nos han consultado? ¿Cuáles son sus dudas? Pues principalmente destacar un bloque bastante grande de dudas respecto a la evaluación del semestre, del último semestre, la evaluación a través del campus, a través de herramientas virtuales. Y luego empieza a haber, ahora empieza a haber consultas sobre la virtualización de la docencia. ¿Cómo lo hago en el caso de que vaya a bimodal o que vayamos a virtual totalmente? Estas consultas suelen versar más sobre actividades evaluativas, de evaluación continua. Esto es un poquito más donde más consultas se hacen, ¿no? En cuanto a los retos del próximo curso, pues el principal reto que detectamos en nuestra facultad es la capacitación técnica de parte del profesorado, una parte que no tiene las suficientes competencias digitales o necesita ampliarla. Este es lo que entendemos que es nuestro público objetivo. Para los que saben mucho, pues obviamente no lo necesitan. Pero nosotros estaremos ahí para esta parte que no es deteñable. O sea, es una parte importante. En cuanto a las oportunidades, nosotros hemos detectado que una oportunidad es la actualización en una doble vertiente. Por un lado, en la vertiente tecnológica, que se trataría de ir adquiriendo esas competencias digitales, pero de forma ordenada. Este semestre nos ha obligado a, de forma caótica y anárquica, a ponernos las pilas para manejar todo este sinfín de herramientas que no hemos visto obligados a utilizar. Pero se trata de que poco a poco y de manera ordenada, pues vayamos adquiriendo estas competencias. Y luego, por otro lado, está la parte pedagógica que ya ha comentado Rafa Senjo sobre la implementación de nuevas metodologías que ya existentes, que algunos ya las ponemos o las ponen en marcha, pero que la docencia a través de espacios virtuales requiere una mayor implementación, un mayor uso de estas nuevas metodologías didácticas que algunas ya se han comentado. Por último, otra oportunidad que tiene un lado oscuro, que es la planificación docente. La docencia virtual necesita una planificación enorme. Esto es muy positivo, pero también tiene el inconveniente del nivel de trabajo que obliga. También lo comentaba Rafa. O sea, el trabajo no síncrono requiere una planificación, un trabajo de elevación de materiales bastante alto. Y esta es la parte un poco que hay que valorar, cómo se va a llevar a cabo, porque realmente es muy positivo planificar, pero obviamente tenemos que tener el tiempo. Muchas gracias, nada más. Antonio, muchas gracias por la concisión y además también por la riqueza de tu aportación. Yo creo que en general que nos sentimos muchos mentores identificados, tanto con aspectos que habéis subrayado Rafa como los que has subrayado tú y en especial con el cansancio, no sé si mental o psicológico, que ya están manifestando muchos compañeros y cómo estas actividades hemos decidido posponerlas para septiembre, porque ahora tampoco tiene objeto el hacerla, dada esta situación de saturación. Ricardo, no sé si estás por aquí, porque no os puedo ver a todos en mosaico. Ricardo Conejo. No, parece que Ricardo no está ahora mismo. María José, me parece que... Sí. Perdona María José, Sergio Martín Béjar ha escrito porque parece que se está quedando sin batería porque por algún problema tiene que estar fuera de casa y ha pedido si puede intervenir él ahora. Ah, perfecto, muy bien Sergio. Pues disculpa que no te había visto, por supuesto. Nada María. Cuando quieras, tienes tu palabra. Bueno, agradecer, agradecerte que me hayas permitido hablar. Más que nada porque dentro de lo que comentaba Rafael, en mi caso me he tenido que venir al despacho de aquí de la escuela porque en casa se me hace complicado con dos niñas pequeñas y me he venido pensando que me iba a funcionar el ordenador, pero algún problema de hardware he tenido que tener que al final me he tenido que conectar con el móvil y no tengo el cargador. Bueno, pues me presento. Yo soy Sergio Martín, yo soy docente y mentor en la escuela de ingeniería industrial y formo parte del área de ingeniería de procesos de fabricación y bueno, pues llevo la mentoría junto a mi compañero también del área con Manuel Lozano. Nosotros lo que hicimos al principio, sobre todo intentamos hacer una pequeña encuesta para intentar valorar pues cuáles pudieran ser las dificultades que pudiera tener el profesorado y los resultados coinciden con lo que Rafael ha contado al principio. Nosotros formamos parte de una escuela o una formación que es bastante tecnológica, con lo cual al profesorado no le ha costado, no ha tenido una elevada complejidad para poder acceder a estos medios tecnológicos para hacer la formación. Igualmente al alumnado tampoco le ha costado pues con una gran dificultad para acceder a este tipo de medios. Lo que sí, bueno, en principio, pues nosotros hemos desarrollado un conjunto de vídeos que intentaran facilitar la labor. Principalmente nosotros nos enfocamos en hacer vídeos relacionados con el uso de las utilidades que tiene Moodle para la evaluación. También considerando que nosotros cuando nos incorporamos para la actividad de mentoría ya estábamos en las proximidades de los exámenes y centramos nuestra labor inicialmente en ese ámbito. También había dado cuenta de que también la universidad propició la realización de diferentes webinars relacionados con el uso de herramientas para la formación online. Entonces, sobre todo lo que nosotros nos centramos en elaborar contenidos de ese tipo que entendemos que han sido de bastante utilidad. En ese sentido también, pues las preguntas que han venido del resto de compañeros y compañeras han sido relacionadas principalmente con la colaboración, con utilizar esa herramienta. Esa herramienta de Moodle para poder hacer los exámenes con ya muchas particularidades. Yo también entiendo que dentro de la escuela las particularidades que tenemos dentro de cada una de las asignaturas pues intentamos adaptar ese examen que hemos tenido que hacer en modalidad online lo más similar a la tendencia que teníamos utilizarlo de forma presencial, ¿no? Entonces, eso creo que también en cierta medida puede ser una complicación intentar reubicar o hacer una evaluación online muy similar a lo que teníamos en la forma presencial. Pero bueno, yo creo que se ha llevado a cabo y creo que entre todos pues ha salido algo positivo. Dentro de los retos, pues en el sentido también con lo que ha comentado Rafael, pues sobre todo nosotros en nuestra parte tenemos una mayor de carga de práctica, de realización de práctica. Entonces, yo creo que compatibilizar la parte de docencia online con la realización de prácticas que tienen que ser presenciales, que tienen que ser presenciales aquí en la escuela, pues va a ser un reto bastante importante. Luego también dentro del profesorado, en mi caso yo comparto despacho. Si tengo dificultades a lo mejor de realizar mi labor en casa y venirme aquí al despacho pues lo comparto con otro profesorado, pues bueno, también puede ser complicación el realizar la actividad docente dentro de los espacios que tenemos habituales. Pero bueno, en mi caso, como tengo compañeros que es fácil trabajar, pues no creo que seas tampoco accesible a los problemas, pero pueden existir ahí circunstancias. Y en cuanto a oportunidades, yo creo que una de las oportunidades que pueden facilitarnos es que al fin y al cabo como docentes estábamos acostumbrados a ese concepto de presencialidad y hacerlo todo de forma presencial. Pero bueno, la parte de tutoría, hacer una parte de tutoría a distancia, online, en unos horarios que puedan ser flexibles tanto para el alumnado como para el profesorado, porque si el alumno, tú tienes la tutoría y el alumno tiene clase en ese horario de tutoría y es más complicado que el profesorado sea accesible para el alumno, pues yo creo que esta oportunidad también de utilizar este tipo de herramientas puede ser bastante positivo. Y también, bueno, pues considerar que el profesorado tiene que, sobre todo dentro de nuestra titulación, mejorar también el uso de algunas habilidades de comunicación mediante estos medios de tipo tecnológico que estamos usando a día a día. Pues ya con eso es más o menos lo que quería contar y ya por último agradecer de nuevo también al compañero Manuel Lozano que ha facilitado muchísimo el trabajo de la mentoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Ricardo, te voy a dar la palabra. Mira, aprovecho para señalar que no sé cómo dependiente estáis del chat que ha aparecido la cuestión de la grabación de las clases y de los posibles problemas legales que eso puede conllevar, incluso de lo incómodos que algunos docentes o algunos alumnos pueden sentirse ante ese hecho. No os quiero obligaros a hablar del tema, pero en las próximas intervenciones si tenéis algo que decir al respecto creo que estos compañeros lo van a agradecer. Ricardo, cuando tú quieras. Hola, soy Ricardo Conejo de la Escuela de Informática y bueno, nosotros principalmente estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Rafael. La presentación de Rafael me ha parecido muy buena y me quedan pocas cosas más que añadir porque yo creo que él ha puesto de manifiesto los puntos más importantes. Realmente, en informática pues de herramientas todos vamos preparados y si no, nos preparamos sobre la marcha que no nos hace, no tenemos mucha barrera tecnológica, no tenemos. Los problemas los tenemos por otra parte, quizás por la parte logística, por la parte pedagógica, todo eso puede ser los mayores problemas. Yo realmente no he tenido consulta, como decía también Rafael, hay mucha gente que sabe mucho más que yo de las herramientas, de cómo usar estas herramientas de docencia a distancia y todo eso, pues también hay muchos compañeros que ya lo conocen mejor. Yo creo que el principal problema que se ha planteado siempre en informática ha sido la realización de los exámenes, ¿no? Los exámenes no presenciales han sido siempre, han sido un caballo de batalla siempre cómo se hacen, cómo se implementan, cómo se controlan los alumnos, sobre todo ese punto que hablabais de la grabación. De hecho, a mí me gustó, lo he visto por aquí en el, a otro compañero, Francisco Luna que estaba por aquí, no sé si sigue, pero al principio estaba también en la reunión y él implementó un mecanismo que permitía que los alumnos se grabaran y me pareció muy correcto porque lo que hacía es que los alumnos grababan su propia sesión, la ponían a disposición del profesor por si había problemas porque, claro, ¿qué ocurre si un alumno, si estás haciendo un examen y el alumno te dice es que se me ha caído el ordenador, es que no he podido, es que se me quedó bloqueado la pantalla? Entonces, pues, bueno, entonces, se provoca una discusión o es que yo le di, envié, pero se me apagó. Entonces, ese tipo de problema, de problemática se puede solucionar con la grabación, la grabación no es una cosa, vamos a ver, no es una cosa que sea inclusiva, la grabación si se publica o se hace cualquier otra cosa, pues yo creo que, bueno, que vale que todo el mundo tiene derecho a la intimidad, pero realmente si eso, es como las cámaras de tráfico, oiga, que no quiero que me grabe la cámara de tráfico, miren ustedes, que esto está hecho para otra cosa, para ver si realmente ha habido una infracción o no ha habido una infracción, si quién salía, o las cámaras de seguridad de los almacenes, oiga, miren ustedes, aquí se ve, la cámara, o sea, la grabación en realidad también defiende al alumno, no es solo un medio de controlarlo, también deberíamos explicarlo también como que es un medio de, pues bueno, aparte de cómo yo lo vea, hemos recibido también indicaciones contradictorias, porque en el principio recibimos esa información de que sí, que se podía grabar a los alumnos, que se les podía pedir que grabaran la sesión de examen, pero luego hemos recibido también otro correo, yo he tenido que modificar la guía docente, porque en la última comunicación decían que no, que no se podía grabar a los alumnos, bueno, pues no se graba, de todas maneras, medios, podemos buscar medios alternativos, yo en mi caso un medio alternativo que veo, mi examen, también, es que eso también depende mucho de cada uno y de cada, de la problemática, de cada profesor y de cada asignatura, en mi caso, el desarrollo son de tareas que requieren bastante tiempo, de hecho, mis exámenes son bastante largos, entonces, una de las cosas que yo creo que se pueden implementar para ir controlando es que se hagan envíos sucesivos, no que se haga un solo envío al final, no, 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 tú cada media hora mandas lo que tengas hecho, y entonces se va viendo si hay una evolución racional de eso, no me hace falta, incluso no me haría falta vídeo para un examen, el examen dura seis horas, si me mandan cada media hora y yo veo que el software que lo están haciendo está evolucionando correctamente, me lo creo, lo que, claro, me lo creo, también siempre hay, o sea, siempre hay posibilidades de engaño, porque como no hay un control eficaz, pues siempre va a haber una posibilidad de engaño y también como me decía un compañero de derecho, me decía, bueno, es que en el caso de que haya una posibilidad de engaño, ya todo el examen queda, digamos, manchado por una, por una, por un problema de seguridad de un solo caso de un solo alumno, ¿no? Entonces, digo, bueno, sí, es verdad, pero es que se puede, se hace lo que se puede, en fin, no me quiero extender mucho más sobre el asunto, pero quizás ese es uno de los temas que más nos han, que más nos han preocupado, ¿no? ¿Cómo hacerla? En el caso bimodal, pues yo creo que también podemos tener, yo creo que la mayoría de las guías que me han contado, pues son, han planteado la docencia presencial, vamos a hacer una docencia presencial con los alumnos bien separaditos y ya, y vamos a incidir en una docencia, en una evolución continua con, claro, si le ponen un pequeño problema o una evolución formativa cada semana, pues evidentemente vas a tener mucha capacidad de evaluar a ese alumno y que no te va, no vas a basarse tanto en el examen final, aunque es verdad que no se puede basar todo en una evaluación que no estás controlando, que no tienes un control eficaz de quién está haciendo ese ejercicio, entonces, si realmente quieres aplicar una evaluación que sea justa, pues no puedes evaluar a uno como a otro, porque bueno, en este caso hay mucha posibilidad de engaño, entonces, un control al final yo creo que siempre es necesario, es necesario establecer un cierto control para que el que llegue al final sabe que tiene que haber aprendido ese proceso de formación continua, no haber engañado al sistema, no simplemente eso, entonces, ahí está, ahí está, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos para el año que viene, prácticamente todo lo demás yo creo que lo ha ido diciendo Rafael y ya, si hay algo, ya lo meteremos más adelante. Estupendo, estupendo Ricardo, voy a intentar centrar un poco más este tema de debate que es muy interesante, va a intervenir ahora María del Mar López Herrero porque ya me advirtió que tenía que marcharse pronto, ¿váis a dejar que se graben vuestras clases el año que viene? Lo lanzo, lanzo así la pregunta, ¿bien? María del Mar, cuando quieras participar, Ricardo, muchas gracias. No tengo inconvenientes. Vale, pues, en primer lugar agradeceros la organización de este evento donde podamos compartir todos nuestros conocimientos, los problemas y todo lo que ha ido surgiendo. Yo soy María del Mar López de la Facultad de Ciencias y soy mentora junto con mi compañero José Luis Urdial. Igual que mis compañeros han comentado, yo el primer día después de ese viernes del confinamiento empecé a dar clases de forma sincrónica y mis alumnos lo que sí me agradecían era que me conectara y los escuchara y les preguntara que qué tal estaban, si estaban bien, si estaban mal, si tenían problemas porque había mucha demanda de trabajo por parte de otras asignaturas, si no las tenían. ¿Vale? Por otro lado, antes de ser mentora, también hubo muchos compañeros que me pidieron un poco ayuda, ¿no? ¿Cómo estás trabajando tú? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque había muchos medios, incluso yo al principio utilicé YouTube en streaming, que es una plataforma que funciona bastante bien. Entonces, bueno, yo me he grabado las clases, o sea, que están ahí para, como decía el compañero Rafael, pues puedan ellos cuando lo necesiten volverla a ver porque la hemos dado en directo, está grabada y la pueden volver a ver cuando lo necesiten. No me parece mal que estén grabadas. ¿Vale? Sí que es verdad que luego ya nos acercamos a la fecha de los exámenes y siendo mentores, mi compañero y yo, pues hicimos igual que hizo Antonio Castro, en el campo virtual crear esa asignatura que se escribían los compañeros de la facultad y demás, pero la realidad es que a través del campus hemos recibido muchísimas menos preguntas que a través de nuestros teléfonos móviles o a través de nuestro, nos han llamado, nos han mandado whatsapp, nos han escrito email compañeros de la facultad. Entonces, no sé por qué, cuál es el motivo, porque lo dijimos, dijimos, bueno, si lo dejamos en el foro de preguntas, tu pregunta puede ayudar a otro, pero sin embargo, pues se ve que es más cercano el escribirte un whatsapp, llamarte por teléfono, escribirte un email, que dejarlo ahí en el foro, entiendo yo que debe ser por eso, ¿vale? Sobre todo, nos hemos centrado en las pruebas de conocimiento y siempre la pregunta era ¿cómo consigo que no se copien? ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros hemos ido dando nuestra opinión sobre los materiales que tenía Campus Virtual, El MUDE, poner las pruebas de conocimiento de forma secuencial, limitarles el tiempo, todo esto que nos han formado, ¿no? el personal de Campus Virtual. También me han preguntado, nos han preguntado ambos sobre los diferentes software que se podían utilizar para dar las clases sincrónicas, pero más bien para tutoría o para exámenes, ¿vale? Entonces, había gente que decía que quiero estar conectado online para que si en algún momento surge una duda del examen que estamos haciendo, que me puedan hablar, pero nosotros, en la Facultad de Ciencia y en la Escuela de Ingeniería Industrial, que es donde yo doy clase también, a mí los alumnos en esas plataformas crónicas no querían hablar de forma oral. O sea, yo estaba exponiendo la clase y ellos me iban preguntando por el chat. Yo me tenía que entretenerle y les decía, por favor, decídmelo de mi favor porque a veces me puedo saltar algún comentario. Pero ellos han preferido siempre escribirlo por ahí. Entonces, surgió por otro lado, pues, gente que nos preguntaba de cómo podía saber que alguien estaba escribiendo en el chat en esos software, ¿vale? Pues todo eso hemos ido dando formación al que nos ha preguntado. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues, por ejemplo, en cuanto a las pruebas de conocimiento, nosotros hemos pensado, no sé si ahora ya estará solucionado este problema, pero hasta el momento que empezamos a trabajarnos con las pruebas de conocimiento, tú podías poner un tiempo total al examen, pero no un tiempo por cada pregunta, lo cual parece que es bastante interesante porque una pregunta se puede resolver en 30 segundos y otra a lo mejor en 5 minutos, pero el cómputo total puede que te sobre tiempo de una, te dé tiempo para el otro y mientras tengan tiempo para hablar por el WhatsApp o por otra plataforma para copiarse, que aquí todos los que están preocupados, todo el mundo, estamos todos preocupados por cómo evitar que se copien unos de otros. ¿Qué más cosillas tengo? En cuanto a las plataformas que yo personalmente he recomendado usar, han sido las dos que Moodle tiene alojadas, el seminario B y el seminario C, son muy simples de utilizar, están alojadas en el campo virtual de la asignatura, entonces es muy fácil que no se pierda ni el docente ni el alumno, si utilizas cualquier otra como esta que estamos utilizando, Zoom, Microsoft Team, pues hay veces que algún alumno no se pierde, no es capaz de llegar o algún docente también puede perderse, ¿no? Seminario C para mí ahora mismo es una de las mejores porque además nos permite hacer grupos, tengo una sala grande y puedo dividir esa sala grande en grupitos pequeños que lo puedo utilizar bien para hacer actividades o bien para hacer un examen, un examen oral, que igual otro compañero de la facultad me preguntaba, ¿puedo grabar el examen? Porque claro, si grabo el examen parece que estoy incumpliendo la ley, pero si no lo grabo a la hora de reclamar el alumno ¿en qué nos basamos? Porque no tengo algo donde ellos se puedan, ¿no? que podamos basarnos en un documento. Entonces, todos estos problemas han ido surgiendo. también a nosotros de ciencia como sabéis pues tenemos que hacer muchos problemas numéricos, fórmulas químicas, todo eso es muy difícil con un ordenador. Entonces, bueno, ahora hemos conocido como bien ha dicho el compañero la tableta gráfica que por lo que se ve era algo que deberíamos de haber tenido de primera hora, ¿no? Entonces, bueno, quizás este recurso lo deberíamos de tener tanto los alumnos como nosotros para facilitar un poco el trabajo porque si yo pongo en el campus virtual en la prueba de conocimiento una prueba que sea un problema a resolver es mucho más fácil hacerlo con una tableta gráfica que hacerlo en un papel, hacer la foto, subirla, que siempre a alguien que si se le ha caído el internet, que si tal, total, que creo que esto simplificaría muchísimo el trabajo y por otro lado a nosotros en concreto de la sección de químicas que soy yo nos serían muy útiles los simuladores, ¿vale? Nuestra facultad al principio del confinamiento nos mostró unos simuladores que probáramos y tal, pero no sé cuál fue el motivo final por el que no se adquirió la licencia de esos simuladores. Para mí hubiera sido muy útil porque las prácticas no las hemos podido realizar de forma presencial, entonces, utilizar un simulador no es lo mismo que hacer práctica allí, pero por lo menos te permite ver el material que hay, cómo se utiliza, cómo, entonces, utilizar software de estos simuladores sería muy interesante que la universidad pudiera también adquirir esa licencia. Lo que hemos tenido que hacer es buscar vídeos en YouTube o algún simulador en alguna página, casi siempre son de Texas, pero son un poco básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros lo más interesante ahora mismo sería la incorporación de esas tabletas gráficas y de los simuladores. Y, bueno, pues con eso tendría todo, todas las virtudes y los problemas que me he encontrado y, bueno, no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a nosotros, que los alumnos han preferido escribir en el chat en lugar de o cómo habéis conseguido que hablen, ¿vale? Yo, tras mucho intentarlo, al final he conseguido que algunos hagan hasta alguna presentación, pero me ha costado muchísimo, es como, no sé, no sé por qué no quieren hablar a través de esas plataformas. Y nada, con esto yo ya termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias María del Mar. María José, ¿me dejas que intervenga? Por favor. Sí, perdonad que me meta en medio del debate, pero es que estoy leyendo lo que estáis escribiendo en el chat y como no me voy a poder quedar hasta el final, probablemente, y estoy viendo que estáis todos muy preocupados con el tema de las grabaciones y demás. Bueno, evidentemente este no es el foro para hablar del tema, pero tampoco quiero que penséis que no quiero decir absolutamente nada. Simplemente indicaros que evidentemente hemos detectado que hay una preocupación con el tema, no en la Universidad de Málaga, sino en todas. Gran parte de la preocupación yo entiendo que viene de que, como hemos dicho ya todos, pues nos encontramos de la noche a la mañana confinados y siendo profesores que vienen de una formación presencial, nos encontramos teniendo que grabar clases, que impartir docencia a través de ordenador y demás. Tanto el comité de empresa como la junta de PDI, los distintos representantes sindicales, decanos, directores de departamentos, director de estudios y yo misma nos hemos reunido con ellos muchas veces y ese era uno de los temas que, como os digo, planteaban constantemente y se acordó con ellos pedir un informe jurídico que nos aclarara qué es lo que, hasta dónde se puede llegar, cuáles son las consecuencias de grabar, de no grabar, ¿vale? El informe está ya hecho, al comité de empresa ya se le han comunicado las respuestas, las dudas que tenían siempre con base en ese informe y probablemente antes de que acabe el mes se publique un documento en el que se trata también de aclarar al profesorado en general qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo os voy a decir simplemente cuál es el resumen o lo que se deduce de ese informe. No estoy dando aquí ni mi opinión personal ni voy a entrar en debates porque ya os digo que este no es el foro ni tendría mucho sentido. Pero lo que viene a decir ese informe que coincide con informes de la CRUE, con sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con muchos documentos que evidentemente asesoría jurídica ha estudiado y analizado y con la normativa en general es que las clases evidentemente se pueden grabar y más en una situación como la que estamos. Si no se pudieran grabar clases probablemente tendríamos que cerrar la universidad y dedicarnos todo a esperar a que pase la pandemia. Eso significa que las grabaciones no tienen límite para nada. Hay una ley de protección de datos evidentemente y todos tenemos derecho a conocer para qué se están utilizando nuestras grabaciones, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden grabar las clases pero siempre y cuando se respeten todas las garantías legales respecto al tratamiento de esa información. Eso evita que alguien cuando yo estoy bueno, yo ahora mismo he tenido que apagar la cámara pero si alguno de vosotros me estuviera grabando yo no me enteraría y podríais colgar mi imagen donde os pareciera oportuno. Igual que si estoy dando una conferencia presencial y a alguien se le ocurre grabarme con el móvil y hacer lo mismo. Es decir, aunque nos parezca que los problemas son distintos pues son más o menos los que hemos tenido siempre y mecanismos para reaccionar jurídicamente a tratamientos indebidos de nuestra imagen, de nuestra voz y de nuestra propiedad intelectual incluso existen. No tenemos más remedio que trabajar en las condiciones que tenemos pero repito con todas las garantías que es lo que trata de hacer la Universidad de Málaga en este caso como lo están haciendo todas. Intentar garantizar que no se utiliza la imagen para nada indebido. Yo estoy hablando simplemente de la grabación de la docencia. No hablo de la grabación a alumnos como medio de control de la evaluación que sabéis que sobre eso también hay un debate amplio en la Universidad de Córdoba un alumno llegó a los tribunales primero el juez parece que asumió que podía haber alguna complicación o alguna ilegalidad en el hecho de grabar luego se ha desestimado la demanda interpuesta por el alumno pero bueno no sabemos en qué va a acabar el tema. Simplemente comentaros esto porque repito no es el foro estamos hablando de vuestra experiencia como mentores a una cuestión más legal y que tiene que ver con las funciones de los representantes de los trabajadores decanos y directores de departamentos pero si os sirve de algo pues informaros de qué es lo que se ha hecho y de que evidentemente las clases grabarse se pueden grabar y no hay un derecho a que a mí no me graben como ha planteado algún compañero a mí me ha llegado a escribir algún compañero y alguna compañera diciéndome es que yo no quiero que a mí ni que se me grabe ni que se utilice mi imagen para nada y además entiendo que tengo derecho a no impartir docencia virtual ese derecho no existe entonces que sería imposible nadie hubiera teletrabajado en España durante la situación de confinamiento a lo que si tenemos derecho como os digo es a que no se utilice nuestra imagen para nada que no esté amparado por el ordenamiento jurídico ¿vale? Bueno perdonad que haya interrumpido pero como he dicho que alguno estaba preguntando con mucho interés quería aclarar este tema Vicerrectora te agradecemos mucho la intervención porque es verdad que este tema también hay otros compañeros que me lo han trasladado claro todo este nuevo escenario nos coloca ante situaciones inciertas y siempre existe el miedo dado que los alumnos pues están habitualmente en redes sociales y hacen uso un poco a la ligera de imágenes y de sonido y quizás como yo sé que está en tu ánimo organizar próximos seminarios ya para el año que viene quizás podríamos tener uno específico sobre estas cuestiones de la grabación Sí ya habéis dicho todos también que está todo el mundo muy cansado que nadie quiere ahora ese documento probablemente yo no lo puedo asegurar porque mañana mismo hay una reunión con los decanos también y en fin que no soy yo quien toma todas las decisiones como podéis imaginar probablemente haya un documento antes de que nos vayamos todos de de vacaciones en agosto y a partir de septiembre en el marco del plan de formación el mes de septiembre octubre noviembre diciembre se va a dedicar a seguir impartiendo formación específica en el contexto de la situación en la que estamos y ya a partir de enero comenzarán los cursos de formación a los que estamos todos habituados y mientras siga siendo necesario se va a seguir impartiendo impartiendo formación de ahí también que nos hayamos involucrado en facultad cero por lo que os decía al principio porque entendemos que es una forma de que no nos quedemos solo en lo que nos pasa a nosotros sino de que veamos cuál es la situación en general si podemos aprender de lo que hacen en otros sitios mejor pero formación vamos a dar y en relación con el tema de propiedad intelectual de derecho a la intimidad de derecho a la imagen y demás yo soy la primera que está dándose cuenta de que hay mucho muchas dudas mucho desconocimiento que también también lo entiendo vamos yo la palabra síncrona la había escuchado poco antes de esta pandemia pues los que no procedéis del mundo jurídico me imagino que os pasaría lo mismo con el derecho a la intimidad es fácil hacerse una falsa idea de lo que son las cosas pero bueno aquí hay unos cuantos compañeros de derecho que me pueden que me pueden corregir y sobre todo Felipe Navarro que intervendrá intervendrá de un trozo de momento y con independencia de que cada uno tengamos nuestra opinión pues hay leyes y hay normas que dicen que dicen que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede lo que no se puede hacer ¿vale? Muchísimas gracias yo creo que te agradezco mucho que lo tengas esto en mente y que no sea ahora mismo casi aún más porque que sea después del verano Muchísimas gracias vicerrectora Bueno pues mira seguimos con Noelia Margarita ¿Qué es lo que estás por aquí? Sí, por aquí estoy ¿Qué hay? Muy buenos días a todos la verdad que es un placer y un honor estar aquí en este primer encuentro de mentores en competencias digitales os voy a presentar en primer lugar la experiencia que yo he tenido como mentora en competencias digitales en las facultades de psicología y logopedia también estoy conjuntamente con el compañero Miguel López y Zamora previamente deciros que sí que tengo una larga trayectoria en el ámbito de tecnologías emergentes concretamente realidad aumentada realidad virtual impresión 3D modelada entre T geolocalización robótica aplicadas a la educación a la formación y a la logopedia por lo tanto tengo esa trayectoria formativa previa que me ha venido estupenda a la hora de poder acometer esta nueva situación que nos ha planteado la pandemia de COVID entonces os voy a mostrar primero la experiencia en primer lugar yo pues atendiendo a las demandas y peticiones que me hacía el profesorado pues grababa videotutoriales explicándole las fases procedimentales de uso de esas herramientas para acometer las tareas de docencia tutoría gestión evaluación continua evaluación final o sumativa entonces las herramientas más demandadas por parte del profesorado han sido Microsoft Jitsi Meet Google Meet por otro lado también me han demandado mucho herramientas para grabar pantallas herramientas para grabar el escritorio en el caso de Mac que es el que yo habitualmente utilizo he presentado la herramienta QuickTime Player por otro lado tengo otra herramienta muy útil que solamente lo que añade es una pequeña marca de agua en la esquina inferior derecha que es Ocam Ocam esta herramienta está muy bien para los que tengáis Windows y permite grabar pantalla será una grabación de la clase magistral expositiva y subirla al canal de YouTube o bien a Vimeo y compartir la URL e incrustarla en el campus virtual de vuestra asignatura por otro lado también he visto útiles herramientas de ofimática porque hay algunos profesores quizás que se le presentaba el caso de que los alumnos le enviaban el trabajo fin de máster o trabajo fin de grado en formato PDF para una corrección previa entonces ¿cómo lo podemos convertir a un documento Word para editar y añadir comentarios y devolvérselo al alumno para que subsane los errores? Entonces existe una herramienta muy útil que no sé si la conocéis que es una página web y también está disponible como app que es I Love PDF que también nos permite dividir los documentos PDF o unirlos etcétera herramientas de este tipo luego después también he presentado he grabado otro videotutorial con una herramienta muy útil que es Handbrake que me permite disminuir el tamaño de vídeo sin que afecte a la calidad de audio y sonido por otro lado también he grabado otro videotutorial para duplicar pantalla del dispositivo móvil en el escritorio por si hay alguna aplicación concreta que vosotros queréis mostrarle al alumno para que la utilice pues tendríais que duplicar pantalla del dispositivo móvil para hacer la explicación sobre ese soporte entonces también les he explicado las herramientas que existen entre ellas QuickTime Player si tenéis Mac y si tenéis Windows AirServer y a PowerMirror y la herramienta clave ya al final de todo el proceso que ha sido la fase de evaluación final sobre todo centrada en la fase de evaluación final que ha sido Google For Google For es una herramienta que me permite crear exámenes tipo test o exámenes con preguntas abiertas que son autocorregibles entonces tú puedes configurarlo para que le otorgue o le asigne un punto concreto a cada ítem del examen tipo test luego también he grabado otro videotutorial para explicarles el uso de la herramienta de la que disponemos en el campo virtual que es prueba de conocimiento ahora me paso ya por último a los retos demandas y desafíos que plantea esta nueva situación de emergencia sanitaria y social que está aconteciendo actualmente y que plantea por tanto a la educación plantea una serie de demandas retos y desafíos que tenemos que tener en cuenta en educación en primer lugar yo planteo y estos retos me van a servir para abrir líneas de debate para generar un debate posteriormente en primer lugar considero que existe una mayor conciencia y puesta en valor se requiere o existe se ha dado sobre todo en el profesorado una mayor conciencia y puesta en valor de las tecnologías como mediadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje en segundo lugar la necesidad de una mayor formación del profesorado en materia de tecnologías al servicio de la enseñanza y el aprendizaje y desde el punto de vista metodológico ahí pongo el acento desde el punto de vista metodológico puesto que esta situación ha supuesto una gran oportunidad para llevar a cabo un replanteamiento y una adaptación a nivel metodológico y de recursos salir de esa metodología tradicional ¿no? de tipo clases expositivas siguiendo un modelo más histocéntrico ¿no? pues vamos a utilizar un modelo un poco más interactivo más dinámico más innovador modelo en este caso metodológico entonces sí que vemos que las tecnologías hacen posible la puesta en marcha de metodologías más activas dinámicas e innovadoras estoy hablando de metodologías como pueden ser el aprendizaje basado en proyectos el flip classroom el aprendizaje basado en la resolución de problemas utilizando dinámicas como el escape room utilizando ese enfoque gamificado siguiendo en todas estas metodologías donde están las tecnologías presentes paradigmas pedagógicos como son el constructivismo y ahora pongo el acento aquí el conectivismo ¿eh? de Siemen y Downes conectivismo de aprendizaje en red donde vamos a utilizar las tecnologías los recursos tecnológicos como vehículos vehículos para favorecer ese proceso de aprendizaje en el alumnado y poner el acento o dar prioridad al proceso de aprendizaje sobre el de enseñanza ya que dentro de este marco del espacio europeo de educación superior tenemos que poner ese acento tenemos que dar prioridad al proceso de aprendizaje y darle el protagonismo al alumno para que pueda participar en clase pueda colaborar y estos espacios virtuales nos van a ofrecer oportunidades muy buenas para que el alumno sea partícipe en su propio proceso de aprendizaje y sea creador de contenido o si estoy diciendo creador de contenido no vamos a demonizar herramientas como por ejemplo TikTok que quizás alguno de vosotros lo habéis descargado y puede ser que bueno TikTok ahí solamente hay bromas y tal esa herramienta la podemos poner al servicio como os pongo esa red social como os puedo poner otra la podemos poner al servicio de la educación para que el alumno en un breve vídeo en una breve cápsula de conocimiento nos dé a conocer esos conocimientos esos contenidos más significativos de la asignatura entonces debemos renovar renovar un poquito lo que es las metodologías y los recursos que tenemos a nuestra disposición muchos de ellos como es todo gratuito yo todos los recursos que he presentado en los videotutoriales son gratuitos no requieren pago ninguno por lo tanto eso es una prioridad otro reto que os planteo y ya finalizo sería la necesidad de una buena dotación de equipamiento tecnológico por parte del profesorado y del alumnado para poder llevar a cabo la modalidad de enseñanza no presencial y semi presencial o bimodal o híbrida lo que queráis pero claro ello lleva consigo el llamado o la llamada brecha digital ahora voy a hacer una aclaración para que pueda suscitar algún tipo de debate la brecha digital que surge como nueva fuente de discriminación en la era digital en la que nos encontramos en este momento insectos la sociedad del conocimiento de la información donde tiene lugar la diferencia entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías y los que no por dos cuestiones puede ser porque yo económicamente no tenga dinero para comprarme un ordenador o un tablet o un ordenador o un smartphone o bien por cuestiones aquí voy por una cuestión de usabilidad es decir yo puedo tener un equipamiento muy sofisticado aquí pero si no lo sé utilizar para poder resolver las problemáticas que se me plantean en mi situación educativa pues no me va a servir para nada por lo tanto hoy pongo el acento pongo el acento en la cuestión de usabilidad para erradicar esa brecha digital no tanto en la cuestión económica que sí que la hay puede existir algún alumno que económicamente no pueda comprarse un ordenador o que me lo han manifestado muchos alumnos aunque existe ese plan de contingencia de préstamos de ordenadores existe pero bueno hoy en día están los equipos muy baratos y no creo que pueda ser una razón por la que el alumno me pueda manifestar que no puede seguir mis clases entonces yo considero que por una razón de usabilidad puede darse esa brecha digital y ahora nada pues con esta aportación ya finalizo mi intervención y dejo abiertas estas líneas temáticas en base a los retos y desafíos que yo he plasmado aquí y he dejado ahí en consideración para que lo valoren ustedes pues muchas gracias por estar pendiente de mi aportación y ha sido un placer llevar a cabo esta labor y también os derivo a mi página web profesional donde están todos los vídeos los vídeos tutoriales por si necesitáis alguna de estas herramientas para llevar a cabo la enseñanza en este caso no presencial muchas gracias por vuestra atención gracias muchas gracias Noelia Margarita voy a ir ágil para que podáis hablar todos sería el turno ahora de Felipe Navarro Felipe sé que estás por aquí sí hola hola a todos muy bien María José buenos días o buenas tardes ya y buenas tardes a todos agradecerte tanto a ti como a Nuria y a Yolanda el que estéis detrás de este encuentro y de esta idea ya lo ha mencionado María José yo soy Felipe Navarro soy profesor de filosofía del derecho de filosofía del derecho en la facultad de derecho me vais a permitir que empiece citando a Dante abandonad toda esperanza a los que entréis aquí y os lo digo respecto del tema de la grabación de las clases olvidadlo también está prohibido aparcar en doble fila y todos lo hacéis lo hacemos cuando vamos a parar un momento para comprar el periódico los alumnos llevan grabando las clases desde hace años yo tengo memes de mis clases desde hace cuatro años yo el año pasado tuve que irme de baja por una persecución de un alumno que tenía problemas mentales y demás pero bueno uno de los motivos de persecución es que el tipo estaba empeñado absolutamente en grabar mis clases se había dedicado ya a emitir clases de otros compañeros en la cafetería por la mañana y ya lo hacía con otros profesores yo me negué radicalmente eso supuso que entre otras cosas tuviese que dar clases durante cinco meses con un vigilante de seguridad en la puerta del aula para intentar impedir la entrada del tipo y de los problemas que había es decir abandonad toda esperanza ya graban y no hay nada como que la vida real venga con un o esa ficción que llamamos vida real entre con un tsunami como ha sido la COVID-19 para que las cosas acaben poniéndose en su sitio ahora mi preocupación acerca de la grabación de las clases y yo las he dado todas durante el cuatrimestre porque a mí me ha coincidido la docencia durante el cuatrimestre yo las he dado todas en directo me niego a decir síncrona porque cada vez que alguien dice síncrono se muere un elefante en la India pues yo las he dado todas en directo y supongo que alguien las habrá grabado a mí ya no me preocupa ese asunto creo que lo que uno mantiene en una clase que forma parte de la libertad de cátedra puede ser sometido a escrutinio pero también hay que recordar que legalmente es posible grabar cualquier conversación en la que uno intervenga sin ningún tipo de problema legal y como ha explicado antes la vicerrectora como ha explicado Yolanda el problema va a ser siempre el uso pero bueno que los memes yo si queréis puedo enviaros los míos porque a mí me los han remitido los alumnos y demás y bueno no he salido tampoco muy bien algunos no me parecen especialmente graciosos pero bueno ya sabemos que cuando alguien se burla de nosotros pues nunca nos sienta especialmente bien veréis la experiencia que yo he tenido con la con la docencia online durante este periodo la parte que a mí me toca ha sido absolutamente fantástica yo no he tenido que tocar prácticamente nada o simplemente ha habido dos prácticas de las que hacía en clase que por una cuestión técnica porque utilizaba un puzzle de Ikea pues no he podido llevarla a cabo y en otra porque bueno porque me resultaba más difícil hacerle llegar un determinado material el resto de cuestiones ha sido exactamente igual que yo lo hacía en clase entonces debo decir que el modo en que nosotros tenemos enfocado teníamos un tanto mi catedrático el profesor Calvo que falleció hace un mes y otra compañera más María Pina y yo teníamos un poco diseñado el programa es un programa muy transversal y entonces a nosotros el que haya tanto una pandemia como 20 como 20 tsunamis como en fin o invasiones de todo tipo terrestre o extraterrestre no nos afecta porque tenemos diseñado un programa que permite hacer cualquier tipo de movimiento en ese sentido que las prácticas se adapten etcétera es decir es un programa muy transversal que hace tiempo que teníamos implantado la posibilidad de la evaluación continua y en ese sentido no sufrió ningún tipo de problema el problema principal en todo esto y creo que algunos lo habéis planteado y al menos desde el tema de la mentoría online que tanto Mar Soto que estaba por aquí como Maite Montero y yo asumimos en la facultad de Derecho uno de los principales problemas creo que se ha planteado desde el principio es en primer lugar la falta de participación de los docentes y algo que voy a citar Bolonia que puede ser como muy llamativo que alguien cite Bolonia la falta de coordinación docente en Derecho habrá unos 200 profesores 190 en torno a 200 en la sala de mentoría online que también es mediante autoinscripción hay solamente 16 profesores inscritos descontando a los 3 mentores que estaría feo que no estuviésemos inscritos entonces 16 de casi 200 supongo que cuando llegue primeros de octubre el número de inscritos aumentará porque no hay nada como la necesidad para estimular la curiosidad pero esa es la cuestión la falta de coordinación docente ha sido muy llamativa yo entiendo que era una situación de emergencia pero la emergencia era para todo el mundo de pronto alguien ha descubierto que la población continua tenía que ver con someter a los alumnos a una especie de tortura habilitada legalmente de sobresaturación de prácticas y eso produce problemas de infección en el resto de asignaturas yo he hecho solamente 5 prácticas que he corregido debidamente y mi número de alumnos es muy alto yo tengo 250 alumnos en lista entre los dos grupos a los que imparto y eso me supone la lectura después en torno a 7000 folios pero bueno creo que forma parte del trabajo si no puede uno siempre ser reponedor o cualquier otra cosa que se le ocurra más digno que ser profesor de universidad entonces la coordinación docente me parece que es muy muy básica y que eso es algo que debe plantearse y exigirse lo mismo que unos mínimos rudimentos que Margarita Moreno ha planteado de manera tan abrumadora es decir unos mínimos rudimentos en el uso de determinadas herramientas técnicas pero eso me preocupa menos que el tema de la metodología y el tema de la idea acerca de qué queremos o no queremos de este tipo de docencia el problema es que esto supone un modelo de universidad distinto que esto no es la UNED y nadie quería la UNED los alumnos no quieren la UNED porque si no estarían matriculados en la UNED y hay que paliar de alguna manera el tema de la falta de interacción eso significa en mi opinión significa necesariamente clases en directo clases síncronas significa que en esas clases hay que adaptarse al espacio virtual y el espacio virtual primero que la atención decae mucho que efectivamente como se ha planteado alguien puede tener cuatro pantallas a la vez abiertas si yo veía como los alumnos yo me fui a dar clases porque como la plataforma de la UMA no funcionaba de ninguna de las maneras pues he dado las clases en una plataforma de videojuegos ¿cómo hice eso? porque me puse a hablar con los alumnos yo no soy ningún experto informático es decir me puse a hablar con los alumnos que saben de informática más que yo incluso más que los profesores de informática a veces y entonces los alumnos me dijeron bueno pues mira Felipe esto funciona y aquí esto funciona de puta madre porque aquí entramos en masa estamos aquí jugando estamos diciendo barrareta y esto no se cuelga nunca pues dije bueno adiós seminario virtual B adiós toda esta historia me voy a Discord y en Discord he estado como bueno mucho mejor que he estado en la mayor parte de hoteles en los que he estado en mi vida o sea estaba ahí fantástico no se colgaba no había ningún problema se hacía todo en directo y se acabó es decir a los alumnos es muy importante que los escuchemos para saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer no tienen que mandar ellos pero creo que es muy importante que ellos intervengan en todo este proceso porque al final están ahí para algo y los alumnos creo que están para dos cosas o están para probar y eso a mí no me interesan tanto y entonces me da igual que se copien pero me da igual que se copien no porque tengamos un problema con la copia y con que grabemos durante los exámenes o no es que en el año 88 en la facultad de derechos del palo yo recuerdo un tipo al que la mujer desde el coche le estaba a través de un pinganillo le estaba radiando en el más clásico sentido le estaba radiando el examen entonces que un alumno vaya y se copie o no se copie porque estemos dando clase de manera virtual veréis y vuelvo a citar a Dante abandonad toda esperanza se copian en un tipo test como han planteado algunos compañeros míos en la facultad en un tipo test de 50 preguntas en 30 minutos hay grupos de WhatsApp donde están funcionando los alumnos a toda pastilla se están pasando la respuesta y te sacan un 9 pero vamos antes de que tú digas amén entonces a mí eso no me preocupa tanto me preocupa más que se diseñe una metodología y que si diseñen un contenido que sea suficientemente transversal como para que la gente aprecie que no merece la pena copiarse porque es mucho más interesante el aprendizaje a mí me interesan los alumnos que tienen interés en la asignatura me da exactamente igual que tengan interés o no en aprobar yo sé que esto suena como muy absurdo ¿vale? plantearlo pero es que yo no he necesitado hace años realizar exámenes los hago porque me obliga la administración pero yo no necesito realizar exámenes el alumno que tiene interés pues trabaja y el alumno que no tiene interés no trabaja no estoy contando aquí no estoy descubriendo ningún ningún continente ni ninguna sustancia ignorada es el modo en que en el que yo he afrontado pero venimos afrontando las clases de hace tiempo entonces los problemas principales creo que van a estar obviamente en el en el uso de las herramientas por parte del profesorado que no se sabe manejar pero que esto tampoco es tan difícil para entendernos es que yo no soy ninguna lumbrera pero es que esto tampoco es tan difícil pero bueno será cuestión de aprender a utilizar determinadas herramientas y a darle a determinados botones y a determinadas teclas del ordenador ¿vale? eso creo que uno lo hace pero para eso hay que tener interés 16 de 190 en la facultad de Derecho me parece un número excesivamente bajo no hay problema porque sé que a primeros de octubre insisto con la necesidad ese número aumentará pero eso es y luego saber qué queremos hacer con las clases yo he dado clases de dos horas seguidas en directo ¿por qué he dado clases de dos horas seguidas en directo? porque los alumnos yo les decía ¿seguimos o paramos? y me decían seguimos yo no tenía ningún problema ni en parar ni en seguir entonces se trata de de alguna manera organizar el asunto para que ellos tengan intervención y para que ellos definan de alguna manera el contenido con nosotros no el contenido exacto sino el modo en que nosotros vamos a plantear la ofencia si vamos a parar si vamos a hacer en un momento dado un determinado debate y tal el problema de estas herramientas es que vosotros tenéis que estar silenciados mientras yo estoy hablando para que esto no se cuelgue porque si no se nos va a tomar por saco que a veces las cámaras todas conectadas generan un cuelgue también de la plataforma que y a mí me preocupa mucho porque he tenido alumnos en situaciones y supongo que todos lo habéis tenido en situaciones personales muy dramáticas a mí me preocupa muchísimo la brecha digital muchísimo porque ya no se trata ya no se trata de que el alumno tenga beca o no tenga beca que pueda estudiar y el de menos no no se trata de que el tipo se le había quedado el equipo en su casa de alquiler en Málaga y estaba en un pueblo donde donde como me decían internet va aquí a piedras entonces no hay manera de seguirla Discord yo me quedé en Discord ¿por qué? porque me decían es que por el móvil el seguimiento más allá de la plataforma de la UMA en esta herramienta nos permite a muchos seguir conectados pues nos quedamos donde vosotros habéis dicho porque vosotros sois los que tenéis la necesidad entonces creo que se trata un poco de pensar de verdad Bolonia o sea es absurdo pero vamos a volver a Bolonia que yo creo que a mí personalmente nunca me ha gustado pero vamos a volver a la idea de Bolonia es cómo podemos hacer esto de la manera más colaborativa de la manera más ordenada más organizada y tendiendo tendiendo a que los alumnos saquen tengan algún estímulo para para aprender y no solo para aprobar que es lo que yo el sistema de diseño de esa manera a través de la plataforma de la UMA es se puede hacer es decir si queremos hacer tipo T se hacen tipo T si queremos hacer preguntas con duraciones distintas se hacen tipo T sin problema yo he diseñado un examen mi examen ha sido el mismo que si hubiese sido escrito en clase he utilizado la herramienta Unicheck todos los apuntes perdón de mierda que hay acerca de mis clases los bajé de internet los mismos que tienen los alumnos apuntes que vendían en Wallapop y todas estas cosas que yo intenté incluso vender los míos porque los podía vender a más bajo precio y ganarle yo el dinero entonces yo cogí todo ese material lo metí en la plataforma lo metí en la tarea que había creado para el examen les permitía utilizar los temas que les damos les permitía utilizarlo todo yo metía esos apuntes yo metía yo hacía el examen a la vez yo hacía el examen a la vez y luego le pasaba el antiplagio y si un tipo o una tipa me sacaba un 70% que es que ni siquiera sabe resumir una pregunta pues simplemente tenía un suspenso en la prueba pero que no me hacía falta porque es que ya con las prácticas yo me había quitado del medio a la mayor parte de la gente es decir se trata de alguna manera de repensar todo esto y el escenario bimodal tampoco plantea creo muchos más problemas en derecho se va a optar por las prácticas presenciales grupos pequeños y yo las prácticas las he hecho abriendo los debates y abriéndolas entre los micrófonos y tal en Discord no había ningún problema y las clases magistrales se van a hacer online es decir exactamente igual que lo hacía antes quiero decir que tampoco hay que creo que el cambio sustantivo no es tan grande más allá de que haya que aprender a utilizar más o menos un ordenador pero si los de informática saben aprender y utilizar los ordenadores ¿por qué no vamos a poder saber hacerlo lo de derecho? quiero decir que es que al final se trata de adaptarse un poco a los tiempos pero me preocupa más la falta de interés del profesorado alguien ha dicho habrán bombardeado preguntas y tal a mí no me ha embardeado nadie me han llamado tres, cuatro personas y ya está pero bombas, bombas, bombas en mi casa no han caído no ha caído ninguna ya lo puedo garantizar gracias muchas gracias Felipe y también por por explicarlo de esta manera tan amena Isma era la siguiente Isma Villagrán hola María José hola a todos muy buenas tardes bueno yo no me voy a extender mucho porque ya también a la hora que es además ya el hecho de llamarme Villagrán pues está claro que me va a quedar a mí poco por decir porque habéis coincidido mucho en situaciones que yo también he pasado por ellas entre ellas creo que acabo de comentar este compañero que yo por ejemplo participación de los propios profesores de Bellas Artes pues he tenido poca participación es decir que si me han acribillado preguntas serán dos personas nada más no muchos más entonces y en Bellas Artes yo creo que hay un problema que es un poquito gordo es bastante gordo más bien y resulta que es que en Bellas Artes siempre hemos mantenido un vínculo muy personal muy individual con los alumnos nuestra presencia no solamente como profesor sino que también somos consejeros somos orientadores de cada proyecto artístico de pintura de escultura de dibujo de fotografía entonces necesitamos estar presentes siempre con el alumno para orientarle para trabajar directamente sobre su material o para indicarle entonces eso es muy difícil de llevarle a la distancia uno de los grandes problemas con los que nos hemos encontrado con el confinamiento ha sido pues eso que de pronto todos a sus casas de un día para otro no se pueden llevar los materiales no se pueden llevar cuadros de dimensiones enormes no se pueden llevar las pellas de barro que pesan kilos es decir de pronto el alumno igual no tiene espacio suficiente para trabajar no podemos exigirles que puedan tener una terraza que puedan tener un dormitorio un estudio de trabajo es decir el alumno de pronto se ha visto muy desprotegido aunque ha querido aunque hemos estado atendiéndolos en todo momento esos proyectos han quedado muy a media se ha pasado más a una naturaleza más teórica que práctica entonces hasta que bueno ya por qué decir aunque tuvieran espacio tampoco podían salir a comprar materiales entonces ha sido un poco caótico todo lo que es este fin de curso en este aspecto pero bueno aún así hay que ser positivo yo soy muy positiva si la vida te da limones haz limonadas como dicen y bueno yo lo único que veo que aquí en este caso que me gustaría avisar a mis compañeros sobre todo eso de intentar reinventar un poquito lo que es la relación profesores-alumnos profesores con otros profesores que hoy un poco más de comunicación más que nada porque ahora mismo vamos a empezar en modo bimodal que esto pues puede funcionar bien en Bellas Artes ahí no hay problema pero hay mucho riesgo de que podamos volver a confinarnos entonces de prevenir prevenir mucho con materiales con hacer proyectos porque hemos hecho 20.000 adendas yo no sé cuántas adendas llevo ya pero que he hecho como 8 o 10 no sé una barbaridad Ciro lo sabe que está aquí también presente cuántas adendas hemos hecho y bueno pues en esas adendas yo he visto que hay mucho contenido bueno si siempre podemos dar pues lo haremos 50% en clase el otro 50% tal si es totalmente online pues lo haremos todo virtual pero claro está por otro lado los proyectos artísticos lo que el alumno tiene que trabajar en clase cómo se haría entonces me gustaría pues eso comunicarle a mis compañeros eso que tomen ese tipo de prevención de que avisen a los alumnos de que dispongan de materiales en casa por si acaso de que vayan haciendo pues que se pongan en lo peor que se pongan en lo peor y que no nos acomodemos y que también pues que participen también de toda la oportunidad que les puedo ofrecer en lo que es ayuda porque yo sé que muchos pues me han preguntado cosas yo hice un sondeo al principio de lo que es la mentoría hice un sondeo también mediante la encuesta para saber cuáles eran los problemas con los que se encontraban participaron algunos y bueno yo también pues esto lo primero pues el sistema de evaluación los exámenes pues también hice como no sé quién era María del Mar creo que también pues hice pues una un seminario virtual explicando cómo funcionan las pruebas de conocimiento a muchos les vino bien a otros pues no lo vieron demasiado útil y tal porque decían lo mismo de lo que habéis ya comentado muchos de pronto pues se pueden copiar que esto cómo se puede controlar que el alumno no está mirando en otra pantalla el resultado que siempre queda esa duda siempre nos quedará desde luego pero bueno que si le damos un tiempo de respuesta le hacemos preguntas aleatorias pues igual no tienen por qué estar no tenemos por qué pensar tan mal bueno la cosa es que es lo que había y yo creo que ha podido resolverse un poquito con este tipo de actividad del campus virtual qué más iba a decir pues eso que cuando estemos ahora en el modo bimodal Bellasarte pues no va a tener mucho problema pero sí hay que estar también muy pendiente en caso de que hubiera un alumno con factor de riesgo es decir este alumno por ejemplo tendría que estar 100% en casa no podría asistir a clase entonces también hay que estar no podemos dejar a gente que se nos caiga por el camino tenemos que estar atento a todo y más a los que están en casa y controlando también el trabajo que realizan en casa hasta donde puedan entonces tenemos que abrir la mente porque tenemos que cambiar el chip y reinventarnos un poco en toda esta metodología y nos estamos acomodando yo creo que nos hemos acomodado mucho diciendo bueno ya en septiembre ya se verá ya se verá pero hay que hay que intentar ver la realidad y asumirla y tomar precauciones sobre todo para todo este tipo de situaciones con las que nos vamos a encontrar yo también por ejemplo he intentado dar soluciones pues por ejemplo a la hora de dar clases también por dentro de la mentoría de conectar dispositivos externos conectar una cámara porque nosotros dibujamos con los alumnos entonces crear una cámara colocarla sobre un trípode y dibujar para que el alumno vea directamente mi mano o una tableta gráfica también sería un recurso ya pues esto ya pues a la altura no sé pues de pintura y tal pues ya tendría que intentar buscar una solución o en escultura pues igual meterse en proyectos 3D ya tirar a lo digital eso sí desde luego pero hay que intentar buscar soluciones y creo que no debemos relajarnos porque el recurso está ahí a la vuelta de la esquina y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar yo personalmente tengo clases a primero estos chicos que acaban de salir de un bachillerato artístico o de un instituto que acaban de terminar también de manera virtual y ahora entran aquí en una carrera totalmente práctica y también virtual esto va a ser un poco lioso y también eso que no podemos desatender a estos alumnos y tenemos que estar muy encima de todo y a crear pues eso hacer tutorías personalizadas cara a cara no hacer tutorías de mucho correo electrónico masivo y mucho foro yo creo que la mejor relación es cara a cara y ya que no nos podemos ver en 3D en vivo pues por lo menos poder vernos aunque sea por pantalla pero que podamos solucionarnos y hablemos como personas y no solamente mediante chat obligarles a que se conecten eso desde luego y bueno no sé también otra cosa que quería aplicar también y aconsejo también a todos los profesores que estén aquí que cuando el campus virtual también tiene muchísimas posibilidades Mar del Mar ha soltado muchísimos recursos externos al campus pero también el campus no sé hay una zona que parece que es invisible que son las actividades porque todo el mundo mete contenido venga contenido subo PDF subo PowerPoint enlaces a web todo eso son contenidos pero el botoncito se llama insertar actividades y contenido que son las actividades las actividades pues son pues son eso encuestas son seminarios virtuales el seminario C que también habéis nombrado está genial para crear grupo para controlar la asistencia para saber si están ahí porque tienen sondeos que pueden levantar la mano y está perfecto este tipo de seminario también ¿qué más tiene? tiene muchísimas cosas tiene también los planificadores de citas individuales para crear tutorías tiene también talleres es decir es muy completo el campus virtual lo que pasa es que nos cegamos las cuatro cosas que utilizamos y mucho copiamos la asignatura de un curso para otro cambiamos algunas cosillas y seguimos con lo mismo hay que abrir un poquito la mente y yo invito a que todos sabráis la mente porque es lo que tenemos esa es la realidad que nos ha tocado y hay que hacerse un poquito esta herramienta porque no es un castigo sino que esto yo creo que nos va a aportar y nos va a sumar mucho a nuestro currículum no es un docente como profesores vamos a mejorar muchísimo entonces pues nada esto es lo que quería aportar con mi intervención muchas gracias a todos y creo que mira la una perfecto Isma muchísimas gracias a vosotras Nuria veo que estás por aquí si Nuria Rodríguez estaba por aquí estoy aquí con vosotros mira Nuria pues te doy la palabra a la vicerrectora también ya para cerrar para cerrar el evento si os parece bien bueno pues yo muy rápidamente para que Yolanda cierre el evento nuevamente quiero reiterar las gracias me he tenido que ausentar un ratito porque tenía al mismo tiempo una junta de facultad en la que tenía que intervenir yo espero que esto sea simplemente un primer encuentro de otros muchos que tendrán que venir quizá en los siguientes encuentros podríamos pensar en reuniones parciales o reuniones sectoriales por áreas de conocimiento por facultades o por ramas porque una de las cosas que ha quedado claro es que bueno pues las distintas titulaciones los distintos grados las distintas áreas de conocimiento pues tienen casuística y tienen problemáticas específicas y yo espero que esto sea eso la primera fase o la primera piedrecita el primer granito de arena para una comunidad una comunidad de aprendizaje y una comunidad en la que podamos compartir experiencias con el objetivo último que es mejorar nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje y que la Universidad de Málaga no experimente ningún tipo de deterioro sino todo lo contrario como también se ha dicho que esto sea una es decir la crisis como una oportunidad para mejorar y para aprender cosas nuevas y para iniciarnos en determinadas estrategias y metodologías que a lo mejor en otras circunstancias y en otro escenario por inercia pues nunca nos hubiésemos atrevido a aprobar vamos a bueno sabéis que esto se ha estado grabando vamos a ponerlo también a disposición de otros compañeros no solamente desde la Universidad de Málaga sino de otras universidades para que puedan acceder a los contenidos María José y yo vamos a redactar un breve documento un breve documento muy resumido y muy básico sobre algunas de las ideas claves que se han lanzado hoy sobre todo para que nos quede en la memoria y para recordarlo y para tenerlo más o menos sistematizado y bueno yo simplemente os deseo que paséis muy bien muy buen verano que yo por lo menos necesito que nos alejaremos la mente que pensemos en otras cosas para en septiembre venir con ánimos renovados porque nos espera un curso yo no quiero decir complicado pero sí digamos muy interesante muy interesante de cosas que vamos a tener que ir probando y sobre todo que tenemos un curso también que vamos a estar un poco al albur de las noticias de cómo vaya evolucionando la situación sociosanitaria en España y por mi parte nada más muchísimas gracias consultar Facultad Cero yo os animo a que colaboreis y contribuyáis con lo que vuestra experiencia con vuestras reflexiones y cualquier duda o cualquier comentario o cualquier cosa que queréis pues estoy a vuestra disposición y por mi parte nada muchísimas gracias por estar hoy aquí muchas gracias Nuria y María José antes de cerrar este día Inmaculada Bellido quería intervenir Inmaculada es que había pedido la palabra por el chat y yo creo que no nos habíamos dado cuenta no yo no me he dado cuenta discúlpame Inmaculada no, no te preocupes Inmaculada estás por ahí ¿no? igual es que se ha tenido que ir bueno bueno si aparece Inmaculada disculpa si está pero tiene el micrófono desactivado y creo que no se ha dado cuenta ah vale vale bien pues mira si aparece mientras que Inmaculada yo mientras y si ella quiere decir algo ahora después la dejamos que que hable como es obvio vale bueno yo simplemente volver a dar las gracias por por todas las intervenciones al final he podido estar aunque estaba a la vez intentando hacer otras cosas pero he estado escuchando todo he tomado he tomado muchas notas de vuestras preocupaciones de lo que estáis detectando yo creo que si algo queda claro es que aunque evidentemente somos muy distintos en cada facultad hay una una situación tenemos una forma de trabajar y no y podemos afrontar esta situación de una manera de una manera muy diferente pero también tenemos preocupaciones que que yo creo que coinciden y a mí por lo menos me ha venido muy bien escuchar lo que habéis dicho todos he estado eh viendo la la página a la que ha lanzado la compañera eh con con sus presentaciones en en Youtube he escuchado a a en fin a Felipe con con mucha ilusión porque compañero de departamento y de y de facultad y porque me he sentido muy reflejado aunque yo no he sido no sería capaz de entrar en una plataforma de videojuegos porque no sabía ni que existía eh pero en fin de verdad que me gusta que aunque no estemos de acuerdo porque creo que también en el chat sí Inmaculada Vídeo se está conectando ahora aunque en el chat yo creo que se ha se ha visto también quizá aún más que las intervenciones orales que hay muchas cosas en las que no en las que no coincidimos o con las que no estamos de acuerdo o no entendemos las decisiones que se toman en vez de abajo hacia arriba como yo decía antes pues de arriba hacia abajo en fin yo entiendo que todo es complejo y que a veces a veces cuesta entender decisiones que se toman que a veces no sabemos explicarla o que eh en muchas otras ocasiones pues nos vemos todos también eh sobrepasados por la situación por una situación que como decía al principio ha sido muy complicada para para todo y para quienes están en gestión evidentemente también para los decanos organizar organizar ahora esa docencia que se nos avecina para el próximo curso para los directores de departamento va a ser también muy difícil yo soy profesora y he tenido que impartir mis clases también en el segundo en el segundo y me ha costado trabajo pero si yo tuviera que organizar como directora de departamento vamos a tener que hacer probablemente estaría más me parece inmaculada perdona que tú te has conectado dos veces inmaculada sí no sé si yo te puedo silenciar es que hay un ruido que yo creo que es porque tú te has conectado con el teléfono a lo mejor también María José tú puedes silenciar perdona inmaculada bueno eso os decía que yo no quisiera estar ahora mismo en la situación de los decanos y directores de departamento que tienen que organizar sobre todo los espacios la incertidumbre la incertidumbre la tenemos todos pero estar en el día a día de la organización de un curso tan extraño como el que hemos tenido y probablemente como el que vamos a tener también el curso que viene no es fácil yo agradezco mucho las críticas la crítica es muy sana pero también a veces echa uno en falta un poquito de comprensión cuando bueno cuando como os podéis imaginar trabajamos todos con medios muy muy limitados y repito y los directores de departamento y los decanos en esta situación especialmente así que bueno agradecer la disposición con la que habéis participado en la convocatoria de mentores con la que habéis estado aquí esta mañana yo cuando dije que os iba a hacer una foto puse de 62 personas conectadas un 22 de julio a las 11 de la mañana pues yo creo que tiene todavía más mérito que dos horas después haya conectado a 60 personas ¿vale? eso significa que lo que habéis hecho hoy realmente ha tenido ha tenido interés yo estoy segura de que esto a Nuria y a mí nos viene especialmente bien para darnos cuenta de que esta iniciativa merece la pena y de que tenemos que seguir bueno organizando foros en los que podamos hablar unos con otros que a veces yo creo que eso también nos falta y entender qué es lo que ocurre en otros sitios no tiene nada que ver la situación de perdona la compañera de Bellas Artes que llamas inmaculada no perdona bueno exactamente inmaculada es que el caso de Bellas Artes es uno de los que hemos debatido muchas veces y entiendo perfectamente cuál es vuestra situación y que los alumnos tuvieron que salir de las aulas dejarse allí todo su material y no tiene nada que ver un alumno que se encuentra en esas circunstancias con uno del doble grado derecho ADE como los que tenía yo que necesitan poco más que a una profesora contándoles cosas y tienen a un clic de pantalla como yo le he insistido muchas veces a los míos pues tienen bases de datos tienen toda la normativa pueden buscar buscar jurisprudencia tiene también esos inconvenientes pero la situación evidentemente no es la misma ni se puede afrontar de la misma manera o los alumnos de medicina que no hace falta que os explique o los de laboratorios de ciencias los de arquitectura los que necesitan determinado instrumental y no tenemos instrumentales limitados ahora para compartir por eso repito me gustaría que entendierais que que a veces cuando se toman decisiones se toman intentando llegar a todo el mundo y a veces hay cuestiones que no se entienden pero es que somos muy distintos y a la vez muy parecidos muchísimas gracias y va a acabar inmaculada que era quien quería intervenir ahora que ya ha conseguido conectarse porque no me quiero quedar sin escucharla y por lo demás yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis sugerencias cuestiones que penséis que se nos están quedando olvidadas que bueno podremos hacer algo no podremos hacerlo pero por lo menos os aseguro que lo que lo intentaremos inmaculada yo siento terminar porque no era mi intención ningún concepto agradezco y de parte de la facultad de medicina aquí hay dos profesores más también conectados agradecemos esta iniciativa y también agradecemos la labor de los laboratorios tecnológicos y de vuestro vicerrectorado porque en todo momento nos habéis apoyado yo creo que todos tenemos la suerte de que hay muchos profesores en la UMA enamorados de la docencia y que lo que queremos todo es que todo funcione en COVID y sin COVID entonces lo que yo voy a primar os había comentado ya otras o iba a comentar otras cosas pero os la mando son peticiones que no son peticiones para el tiempo de COVID que yo creo que son peticiones que nos van a servir para tiempos de COVID y para el futuro entonces potenciar y dar más capacidad a la plataforma Moodle pues sería un hecho interesante y en relación con la plataforma Moodle estamos ahora interaccionando y haciendo trabajo cooperativo con otras universidades a través de redes de docencia que tenemos montadas aparte de esta que se monta ahora de grupos de docencia que hay montados entonces la conectividad y el trabajo cooperativo entre diferentes universidades se hace mucho más fácil si la plataforma Moodle es la misma para todos y nosotros estamos trabajando ahora mismo con una plataforma Moodle que es dos o tres versiones previas a las plataformas Moodle con las que están trabajando en otras universidades y por ejemplo el apartado de actividades que ha sido aquí comentada anteriormente está mucho más desarrollado en esta nueva plataforma eso sería una inversión de futuro la mayor potencialidad de la plataforma Moodle y la actualización de la plataforma Moodle el acceso a las plataformas de simulación y de imagen no solamente es para ciencia para ciencia de la salud o para medicina hay plataformas de simulación que son eficaces para otros tipos de enseñanza entonces sería también deseable facilitar el acceso a esas plataformas de simulación por parte de la plataforma Moodle así que estas plataformas de simulación pudieran utilizarse dentro de Moodle y en relación directamente ya con medicina pero que también podría afectar a psicología y también podría afectar a ciencia de la salud para nosotros es vital hacer las prácticas clínicas y ya la Junta de Andalucía nos ha enviado un comunicado en relación con el que los alumnos no pueden estar bajo ningún concepto cercano a ninguna ubicación que tenga que ver con COVID entonces si nosotros no podemos meter a los alumnos en las consultas sí que podemos acercar las consultas virtualmente en docencia de práctica síncrona a los alumnos ¿cómo? proporcionando por ejemplo portátiles en préstamo que pudieran ser utilizados por esos profesionales que están trabajando en su labor asistencial con el previo consentimiento del paciente por supuesto nosotros estamos habituados a trabajar con el consentimiento del paciente para cualquier cosa y a lo mejor el alumno no puede entrar en la consulta pero virtualmente sí que puede estar toda una mañana en esa consulta entonces el préstamo de los portátiles no tendría problema pero la pregunta del millón y esto sí que sería una petición sería posible colocar una parte del servidor UMA al menos en los grandes hospitales porque el problema de los hospitales es que habitualmente tienen su sistema informático capado entonces no es posible acceder a todos sitios a través de los ordenadores de los hospitales pero si se pudiera colocar alguna extensión del servidor UMA en el virgen de la auditoría sería muy fácil porque está al lado de la facultad de medicina en el regional ya sería más complicado pero eso sería una magnífica opción para al menos tres facultades psicología ciencia de la salud y nosotros una forma de meter a los alumnos dentro del hospital cuando presencialmente no pueden estar y en relación con los exámenes sí sería una forma bastante práctica de ayudarnos en lo que es la corrección sobre todo del examen que se pudiera facilitar de alguna manera la recorrección cuando hay una pregunta que es protestada reclamada por los alumnos hay que recorregir el examen manualmente entonces establecer algún tipo de herramienta que nos permitiera recorregir en condiciones de total fiabilidad un examen pues sería bastante útil y hay una opción que no la tiene la plataforma Moodle el cuestionario de la plataforma Moodle que es una vez que se ha recorregido el examen guardar diferentes versiones es decir guardar la versión original que contestó inicialmente el alumno y que si reclama va a ser la que querrá ver y guardar versiones posteriores con el proceso de recorrección eso ahora mismo no está en la plataforma Moodle activado y activar si es posible un sistema de copias que nos permita ver a los alumnos yo sé que la UMA lo que ha recomendado es que no se filmaran a los alumnos en otras universidades eso se ha hecho otras universidades tienen ProToring por ejemplo en nuestro caso parecía que no era factible usarlo porque iba a ser todo tremendamente provisional pero ya estamos viendo todo que realmente esto ha sido provisional con motivo de la pandemia pero que la virtualidad ha venido para quedarse en muchos aspectos y estamos todos trabajando porque se extienda y se utilice todavía más entonces tener sistemas que nos garanticen que el alumno desarrolla su proceso de evaluación de forma segura y fiable pues también sería ideal y muchísimas gracias y siento haber tomado la palabra ahora y por supuesto la palabra la tiene gracias no, para nada para nada bueno yo sobre el tema de la herramienta de ProToring no me quiero detener mucho aquí se analizó el tema y el problema no es que fuera algo provisional sino que entendimos que planteaba muchas dudas dudas jurídicas y se optó por no por no utilizarlo y luego bueno yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha expuesto Felipe sobre la evaluación pero entiendo también que yo hablo desde una docencia muy similar en parte a la que él puede impartir que no tiene nada que ver con la vuestra probablemente porque si me apunto inmaculada el tema de la plataforma Moodle la plataforma Moodle el año el año que viene no, perdón me parece que es en septiembre o en octubre se cambia también la nuestra y se incorpora una versión más moderna yo ya no sé si es más moderna que la última que tenga la Universidad Andaluza de la que tú me estés hablando o no lo es ahora habréis visto que he tenido una llamada telefónica y era precisamente el vicepresor de Transición Digital Javier López tengo que hablar con él y he aprovechado para preguntarle me ha dicho que él lo que no sabe es qué versión exacta utilizan los demás pero que se incorpora la versión más nueva de plataforma Moodle a Campus Virtual a partir del curso que viene y como ahora voy a hablar con él le comentaré lo del servidor en el Virgen de la Victoria es verdad que la problemática vuestra con las prácticas de los alumnos ya si las demás son complicadas la vuestra es como para para salir corriendo pero evidentemente hay que resolverlo yo no sé si lo que tú planteas se puede hacer o no se puede hacer lo que sí puedo es hablarlo con él y si hay alguna posibilidad de solución por ahí pues que podáis que podáis hablar con Javier comentárselo y solucionarlo y ya está por lo demás ya no habíamos despedido perdonad pero ahora le estoy contestando contestando a ella en todo caso seguiremos seguimos trabajando nosotros y vosotros estoy segura de que también pero vamos a intentar todos descansar un poco en agosto que yo creo que que lo necesitamos de verdad este año ¿vale? bueno pues muchísimas muchísimas gracias yo me voy a desconectar porque tengo que hablar con él vosotros si os queréis quedar y aprovechar para tomaros un café virtual hacéis lo que os parezca más más oportuno un abrazo a todos muchas gracias adiós hasta luego bueno Nuria yo creo que dadas las horas podemos dar por concluido este evento que además ya sabéis que la vicerrectora se ha comprometido a emplazarnos y Nuria también a más encuentros eso sí ya después del verano para que podamos descansar muchísimas gracias a todos por vuestro interés por vuestras intervenciones y bueno pues nos vemos nos vemos a la vuelta Nuria muchas gracias por todo muchas gracias a vosotros y eso que descanséis porque en ese sentido no es para una vuelta como digo yo interesante muchísimas gracias hasta luego gracias adiós adiós adiós